La gente está acá con todos. Este es el punto que tienes que aprender a trabajar. Este es el punto. Esto que se está haciendo no nomás es por mis huevos. Todo tiene un porqué aquí en este lugar. Fíjate, antes de entrar al tema. Todo lo que aquí surge es por algo. Tiene un porqué. Sí, pero tú no lo has alcanzado a detectar. Muy independiente de los servicios. Ese rato les explicaba el porqué los servicios. ¿Tú crees que los lugares que tiene este lugar ha sido porque mis huevos quiso? No. No. El color tiene un significado y también de eso creo en algún momento te lo estuvieron explicando. Porque dependiendo a tus cinco sentidos sensoriales es como vas a tener la cuestión, güey, de cómo esta madre, güey, se va a empezar a alimentar. A través de tu visión, tacto, el olfato, el gusto y el oído. Entonces, fíjate, el que esta cuestión del área tenga diferentes colores es para que tú no te sientas, güey, ¿sí? Que estás en un lugar muy culero y que sientas que estás en casa. Así, mamá. Porque dependiendo a lo que tú veas es como esto se va a alimentar. Ahora te pongo un ejemplo, y no estoy hablando mal de nada, pero tiene que ser externado el ejemplo para que entiendas a qué me refiero. Porque si este lugar en su alrededor no tuviera olor, no tuviera pintura y digamos que estuviera en obra negra. ¿Sí sabe lo que es una obra negra? Sí. No. Dígate, güey. Dígate, güey. Y luego a través de esa obra negra no hubieras tú un lugar que identificara la individualidad, güey, de cada área. Que es una sala, que es un comedor, que es una cocina, que es un baño, que es un cuarto. Fíjate. Y entonces en el mismo lugar haremos todo. Obra negra y en la misma sala, güey, chingue a su madre, comedor, quita comedor. Ahora sillas pa' junta, ahora quita sillas pa' junta y ahora cama. ¿Qué vendría a tu mente? Por lo que estás viendo. No, sácate a la virga, güey. En vez de darme una proyección, güey, de energía positiva, más me deprimo de la verga, hijo de su puta madre. Más, güey. O sea, entonces para eso me metieron aquí. ¿No? Sí. En algunos casos vas a decir, está mejor mi casa. O en algunos casos vas a decir, es que está igual casi como mi casa, hijo de su puta madre. Y eso es lo que vengo, güey, evadiendo, güey. Eso es lo que vengo, güey, cadeciendo, hijo de su puta madre. Porque hay características dentro de mi hogar que no me han gustado. ¿Cómo se ha visto, güey? ¿Cómo he tenido que crecer y vivir años por años y años? Vamos, vamos a hablar las cosas a Chile. Dije, en algunos casos sí y en algunos casos no. Porque ha habido casos, güey, que hay personas que han tenido que vivir, güey, dentro de un hogar, güey. Y si dices, hijo de su puta madre, no sé dónde es el baño, no sé dónde es la cocina, no sé dónde es el cuarto. Porque todo está junto, porque todo está junto con pegado, güey. Y lo único que le vive a veces, a veces, es una pincha cortina con un lazo, güey. Y eso me ha calcomido, hijo de su puta madre. El pensamiento. Porque en algunos casos, en una infancia, así se tuvo que crecer y vivir, güey. En algunos casos, hay quien no, güey. Hay quien nació en pinche cuna de oro. Pero ahorita, güey, con esa parte, aguanta la verga. Para que veas, güey, que una cosa con otra, güey, no hace el... O sea, no tiene nada que ver a la cuestión que ahorita vamos a llegar en esta parte del tema del amor. ¿No? Fíjate. Algo que nosotros no hemos alcanzado a comprender primero, y te decía ahorita de los padres. Y te lo dijeron ese rato. Y es muy cierto. Nunca me he enfocado, güey, en darme cuenta de dónde vengo. ¿Cuáles son mis raíces? Y ese rato, güey, el payo te la descifró bien, verga, eh. ¡Oh, chido! Y ahorita la vamos a volver a reafirmar. Mi padre fue alcohólico. Pero yo hasta donde recuerdo, desde el primer inicio, desde el punto que yo me acuerdo, que viene siendo, creo, cuatro años, güey. Él siempre, su giro fue comercio. Él vendía cebollas en la Merced. Cuando yo llego al mundo, él ya vendía cebollas en la Merced. Y mi mamá es de ahí, de Santa Escuela de la Merced. Y la familia de mi mamá se dedicaba también al comercio, pero a la venta del abarrote. Como el azúcar, el arroz, todo ese pedo. Entonces, fíjate. Entonces, cuando yo llego al mundo, yo ya llego a un mundo donde mis padres ya tenían un oficio de comercio. De comercio. ¿Sabe? Y yo recuerdo en esos tiempos, güey, que yo cuando me llevaban a la guardería. ¿Sí saben lo que es la guardería, no? Sí, sí. Antes del kinder. Sí. Sí. Yo chillaba, güey. Yo chillaba. No me gustaba que me dejaran en la guardería. Y era un pedo para yo quedarme en la guardería. Y en esos tiempos mi papá, güey, era una persona, güey, de una cuestión, güey, de expresión dura. Y a esos cuatro años, entre los cuatro y cinco años, mi papá ya me había empezado, ya me estaba empezando a poner mis primeros bergazos. Porque yo no me quería quedar en la guardería. Y como a mi mamá, güey, le dolía verme llorar, tenía que entrar en un conflicto con mi papá. Y de todos modos mi papá terminaba rajándole su madre a mi mamá y a mí también, güey. Dígate. Y me dejaban ir a la guardería. Yo recuerdo, güey, que yo en la guardería, güey, yo me cagaba. O sea, yo me hacía del baño en el pañal. No, ya no usaba pañal, güey. Ya era pantalón y calzón. Y yo me cagaba. Y la maestra le daba la queja a mi papá, bueno, a mi mamá. Y mamá le decía a mi papá, es que me dijeron que Ricardo se cagó otra vez y se sigue cagando y sigue cagando. Y mi papá me decía, ¿por qué te cagas, hijo de tu puta madre? ¿Por qué no avisas de ir al baño? Donde tú no vuelvas a avisar de ir al baño, te voy a rajar tu dicha madre. Y dicho y hecho, me la rajaba, güey. O sea, me daba mis bergazos, mis nalgadas, mis jalones de patillas, ¿no? Y mi mamá, por defenderme, güey, también le tocaba berguiza. Fíjate, ahí viene esta parte del amor, güey. En una ocasión, güey, yo, güey, me escapé de la guardería. Y la guardería estaba dentro del mercado de la Merced. Donde mis papás vendían las cebollas. Me acuerdo que en esa ocasión teníamos una, 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 en el horario, creo que estaban haciendo un como tipo canto, su puta madre, no sé qué mamadas. Y le dije a la maestra que quería ir al baño y me dejó ir solo. Y del baño, güey, me dirigí a la puerta, a una puerta de rejas que tenía chapa. Y me acuerdo, güey, que me colgué del tubo y le abrí la chapa y bajé las escaleras. Y yo supe cómo llegar al puesto donde mis papás vendían. Fíjate, si no, en esa etapa, güey, ya había, güey, una pinche cuestión aquí en mí, güey, de capacidad o lo que alcanzo a detectar. Porque me acuerdo perfectamente bien. Me acuerdo que en esa ocasión yo llegué con mi papá y mi papá y mi mamá estaba vendiendo las cebollas en la Merced. Y yo llegué llorando, güey. Y me acuerdo de las palabras que le dije a mi mamá. Mamacita linda, te lo pido, por favor, ya no me lleves a la guardería. Te ayudo a pelar cebollas, pero yo no quiero ir a la guardería. Y llorando, güey, llorando. Y mi mamá, güey, me decía, pero ¿por qué no quieres ir a la guardería? Y fue, ¿qué te pega? No, no, no me pega, no nada, pero yo no quiero ir. Yo no quiero que me dejes ahí, en ese lugar. Yo quiero estar contigo, no me dejes ahí. Y mi papá agarró, güey, y dijo, llévalo otra vez a la guardería. Y yo le decía, no, papacito lindo, por favor, no me lleves a la guardería. Yo no quiero, yo te ayudo a pelar cebollas. Aquí te ayudo a pelar cebollas y a vender cebollas. Fíjate, porque esa era una parte de un apego, güey, que yo sentía hacia mi mamá. No tanto a mi papá, pero a mi mamá, sí, güey. Pero aquí viene una pregunta. Mis padres, güey, estaban haciendo la cuestión que tenían que hacer, güey. O sea, mandarme a un lugar, güey, para empezar yo a aprender, güey, a desarrollar, güey, mis habilidades dentro de una guardería. Como colorear, hacer un dibujito, cortar papelito, güey. Pero en esa etapa yo no la identificaba, güey. Yo solamente decía, mi papá es culero. No me quiere. Porque me regaña y me pega para dejarme en la pinche puta guardería. Y como mi mamá no me quiere dejar ahí, mi papá le raja a su madre, a mi mamá. Y pues, de todos modos, mamá, por eso me tiene que dejar ahí. Entonces, a partir de ese momento, güey, yo ya empiezo a pensar que mi papá no me quiere. Y así fui creciendo. Y entonces mi padre, a través de su enfermedad del alcohol y la enfermedad de sus celos, porque mi papá por los celos, ¿cuántas veces no le rasgó su madre a mi mamá? Un chingo, güey. Pero a pesar de que mi papá se alcoholizaba, él siempre, güey, trabajaba. O sea, alcanzo a detectar que lo básico, güey, no me faltó, güey. El sustento, un techo. Y un cumpleaños. Unos reyes. Como haya sido, pero nunca faltó. Pero a través de eso, güey, yo no alcanzaba a detectar, güey, la parte de cómo mi padre, güey, había sido él, güey, que... También, güey, creado con otro tipo de amor. Porque también él viene de un padre alcohólico. Y se los mencionaba hace un rato. Sí. ¿No? O sea, fíjate. O sea, como mi padre fue educado, güey, así, güey, pues él también, güey, él no conocía la parte de cómo dar mi amor a mí, güey. Amor, güey. Y él, su percepción de la idea, su percepción de cómo era el amor que yo tenía que recibir, güey, lo hacía pensar a él que estaba bien. Y no es que haya estado bien o mal, solamente era la capacidad con la que él contaba, güey, para darme amor. Entonces, güey, creciendo. Y mi mamá, en una ocasión, me encuentra que yo le agarraba dinero a mi papá. Y la güey, yo a los seis años ya le agarraba dinero a mi papá de su bolsa, cuando él estaba dormido. Fíjate. Él se dormía y él siempre se quitaba su pantalón y lo dejaba doblado, güey, en el cuarto con mi mamá. Yo me despertaba y yo me metía, güey, y de la bolsa de mi papá yo me acuerdo que sin distinguir la cifra de la cantidad del dinero en esos tiempos, güey, yo sacaba y me los guardaba. Y así con eso yo ya me iba a gastar, güey, en la primaria. Para los sopes, el pau-pau, el flux y todo ese tiempo. Sin contar, güey, que a mí me daban para gastar en ese tiempo una moneda, güey, de mil pesos. En ese tiempo era una pinche sorjuana, una pinche monedota. La que a mí me daban para gastar, güey. Pero yo veía, güey, que en la escuela había compañeros que llevaban, güey, de esas monedas que en ese tiempo existían, güey, de cinco pesos. Pero traían a los niños héroes en ese tiempo, güey. Ese tipo de moneda plateada grande. Y compraban. Entonces yo en esa etapa de esa edad, güey, yo quería, güey, también gastar como ellos gastaban. Pero como mi papá no me lo daba, güey, yo entonces, ¿qué decía? Le doy el dos de bastos. Ahora sé qué es el dos de bastos. En ese tiempo yo decía la verga, ¿no? Agarraba. Sin saber la cantidad del billete. Y llegaba, güey, yo a la escuela, güey, y también compraba sopes, pau-pau, si su puta madre, ¿sí? Hasta que una maestra me vio, güey. Y le dijo a mi mamá, cuando me iba a recoger mamá, que cuánto me daban para gastar. Y mi mamá le dice, pues nada más una moneda de mil pesos. Dice, yo veo que su hijo todo el tiempo aquí gasta y gasta y no sé de dónde saca tanto dinero. Porque hasta la misma de la cooperativa me dice que ese es uno de los niños que gasta. Y para esa edad no está en la etapa de edad de gastar tanto así. Mi mamá, güey, me dice, Ricardo, ¿de dónde estás sacando ese niño? Y le digo, no, es que... Y dice, dime la verdad. Y le digo, pero no le vas a decir a mi papá. Dice, no, dime de dónde. Le digo, es que cuando mi papá se duerme, yo le saco de su cuerpo. Pero no le digas a mi papá. Dígate, hijo. Dígate. Y la mamá me dice, no le voy a decir a tu papá, pero yo no quiero que lo vuelvas a hacer, hijo. Porque si tu papá se entera, ya sabes cómo es y te va a dar una buena putiza. Dígate. No le dice a mi mamá. Y dejo de agarrar dos, tres días. Pero yo dije, yo quería volver a agarrar. Y lo volví a hacer. Entonces vuelvo a agarrar, pero esta vez sí me pasé de verga, güey. Ya no fue uno. Fue así como que unos cuantos, güey, que le doy el jalón y para acabarla de chingar, creo que en ese tiempo mi papá, güey, iba a comprar cebollas y él ya tenía el dinero contado. Y entonces cuando va a comprar, él dice, no mames, güey. Pues hace falta. Mi papá dentro de su enfermedad, güey, yo me acuerdo que regresó. Yo ya estaba en la casa. Vivíamos ahí en San Pablo, enfrente del mercado de la Merced. En un edificio que en ese tiempo le llamaban el Esparta. Yo me acuerdo de todo, güey. Y mi jefe, güey, que llegue y que viene, que se la empieza a hacer de acuerdo a mi jefa. Mi mamá se llama Lupe. Oye, Guadalupe, tú me andas agarrando dinero, ¿verdad? Y mi mamá, no, Ricardo, ¿cómo crees? ¿Cómo no? No, no mames. Pues iba a ir a comprar cebolla y me hace falta el dinero. Ayer yo lo dejé contado y falta, y falta tanto, hija de ti. Y no mames, mi jefe la empieza a respetar, güey. En la cocinina, güey. De ese como departamentillo que vivíamos. Y le empieza a meter una belleza a mi mamá. Y yo viendo cómo mi papá le estaba dando a su madre a mi mamá, y yo sabía por qué. Y yo no canté, güey. Yo dije, no, la verga. Ahorita le digo a mi papá y a mí me va a rajar mi puta madre. Pero fíjate, güey, por mi culpa, güey, ya mi jefa ya le estaban dando a su puta madre. Y termina mi papá de darle a su puta madre a mi mamá. Y mi mamá ya viene insagretada. Le dice, ¿Cuánto es lo que hace falta tanto? ¿Estás seguro, Ricardo? Sí, ya te quiero decir algo. Y esto te lo voy a decir, pero no quiero que le hagas nada a Ricardo. Pero hace tiempo que Ricardo te está sacando el dinero. Y la otra vez, ¿qué pasó? No te lo quise decir para que no le pagaran. Entonces mi papá, güey, me habla. Y me dice, ven, hijo. ¿Qué pasó? Y me sienta en sus pies. Me dice, no te voy a pegar ni te voy a regañar. Nomás quiero saber si tú eres el que me ha estado agarrando dinero. Porque si tú me lo has estado agarrando, no pasa nada. Nomás quiero saber que seas tú y no sea otra persona. Porque en ese tiempo entraba gente ahí a la casa de mis jefes. Tíos, tías, familiares de mi jefa. Y no quiero pensar que sean tus tíos o tus tías. Y empiezo a aflojar, güey. Digo, pero no me vas a pegar. No me vas a hacer nada. Dice, no, hijo, no te voy a pegar. Dime. Y le digo, sí. Y me dice, mi papá, ¿y todavía tienes ese dinero que me has agarrado? Y le digo, sí. Dice, ¿en dónde? Le digo, es que lo tengo guardado. Entonces en ese tiempo, ese de pa, güey, ese de pa, güey, tenía alfombra. Y me acuerdo que mi jefe en ese tiempo tenía una pinche consola de esas que era para los discos de acetato. Una pinche consolota y una vitrina y el comedor, y yo hacía mis tuzas, güey. Y me dice, papá, ¿dónde lo tienes? Le digo, si lo tengo ahí guardado. A ver, ve y sácalo. Y ahí voy, güey, y empiezo a sacar la tusa, güey, de un lado. Y mi papá, ten, papá, ¿hay más, hijo? Ya no me acuerdo. Te voy a comprar un juguete. Ah, creo ya. Le digo, es que creo que tengo acá, pues ya no me acuerdo si me lo gasté. A ver, y ahí iba, güey, y sí sacaba, güey, ¿no? Y ya, pues ya después de que terminé de sacar donde yo me acordaba, me dice, papá, ¿ya todo está seguro? Y me acuerdo, güey, que eran rollitos, güey. Y le digo, papá, sí, papá, ya creo que es todo, le digo, pero no vas a pegar, ahora sí me vas a comprar mi juguete. Sí. Que me agarra mi papá, güey. Y que se acerca a la estufa y que prende, güey, las llaves de la estufa. No te he picado, güey. Aquí lo traigo bien grabado. Y mi papá cargándome, güey, y me le dice a mi mamá, prende las pichas llaves de la estufa, mamá, no, Ricardo, cálmate, que prenda las llaves de la estufa a este hijo de su puta madre. Le voy a enseñar que no tiene que andar agarrando dinero porque lo que no quiere es que crezca y sea un pinche ratero y que ya de mañana que no tengamos para darle lo que quiere, te vayas tú a darle las nalgas o yo me tenga que ir a robar, Guadalupe. Y mi mamá me empieza a defender. No, cálmate, Ricardo. ¿Cómo le vas a quemar las manos al niño? Me vale verga. Así se queda sin mal los hijos de su puta madre, pero va a prender a que no tiene que hacer esto. Y yo empiezo a llorar. No, papacito, no me quemes mis manos, sino con qué voy a comer, papá. No me las quemes. Por favor, papacito, ya no lo vuelvo a hacer. No me quemes mis manos. Te lo juro. Perdóname. Perdóname. Y mi papá, güey, sabía que no me las iba a quemar, pero en ese momento, güey, me quería, güey, meter una parte, güey, para que yo ya no, güey, lo volviera a hacer. Y me acuerdo que las pasaba así en el fuego, güey, no me las acercaba, güey, y me dijo, yo te las voy a quemar, hijo de tu puta madre. Prefiero tenerte manco de las manos a que el día de mañana estés en una cárcel, hijo de tu puta madre, porque es lo que no quiero, o que el día de mañana le tengas que dar en su puta madre a tu mamá porque no te concedas, güey, tus putos caprichos, güey. Tenía bien cargadas las palabras. Y mi mamá llorando, güey. No, Ricardo, ya deja al niño, por favor. Y dice mi papá, suyo lo bien, Ricardo, primera y última vez, güey, que tú me vuelves a agarrar dinero, porque para la siguiente que tú me vuelves a agarrar dinero, me vale verga, pero yo le quemo las manos, hijo de su puta madre. Y en ese tiempo, güey, mi papá me dejó de hablar, creo, por un mes o dos meses. No me hablaba. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué mi papá no me habla? Y mi mamá me decía, porque tu papá está enojado, hijo, porque lo que tú hiciste no está bien. Tú no tienes que andar agarrando dinero. Ya dile que me hable. Ya quiero que mi papá me hable. Y mi mamá en esa ocasión me dijo, después de ese tiempo, me dijo, pídele perdón a tu papá y dile que ya no le vas a volver a agarrar dinero. Y me acuerdo, güey, que estábamos sentados en la mesa de ese edificio y antes de que mi jefa nos sirviera de comer a él y a mi papá y a mí. Y le dije, papá, perdóname. Yo te vuelvo a agarrar dinero. Pero ya no me dejes de hablar. Yo te quiero. Yo te quiero, papá, perdóname. Y en ese momento, el papá volteó, güey, y me abrazó. Y me dijo, lo que no quiero es que el día de mañana tú te descarrees, güey. No me lo dijo así, güey. No quiero que te descarrees, hijo. No quiero que vayas a hacer actos que el día de mañana te arrepientas. Y si ahorita estoy a tiempo, te tengo que corregir. Y en ese momento me habló, sentí chido, pero hay una parte que quedó en mi mente, güey, que mi papá era culero. Entonces voy creciendo. ¿No? Y cuando mi jefe y mi jefa se separan a la etapa que yo tenía nueve años, si mal no recuerdo, nueve años, que fue la última vergüiza que mi jefa le aguantó a mi jefe un 10 de mayo, porque ese 10 de mayo me acuerdo que mi mamá, por haberse pintado el pelo, mi papá llegó, güey, y le metió una vergüiza que la correteó en la calle, allá en las calles de Nezahualcoyó, a puro tabicazo. Para ese tiempo mi hermana reina ya estaba de meses, güey. Y mi mamá le gritaba a mi papá, Ricardo, me vas a matar a mí y a la niña. Y yo paraba a mitad de cuadra, güey, viendo todo el desver, como mi mamá iba corriendo a las casas, güey, y mi papá le iba correteando y le decía, Ricardo, a tu puta madre te voy a matar. A tu puta madre. Porque mi papá no toleraba que mi mamá se pintara el pelo y se pintara la cara y se vistiera zanconamente, güey. Mi mamá, güey, todo el tiempo que vivió con mi papá tenía que andar vestida, güey, de manga larga, de suéter largo y falda larga, güey. Y prohibido pintarse, güey, y prohibido, güey, pintarse el pelo y la cara, güey. Y sonreírle a alguien en la calle. Porque mi papá cuando veía que mi mamá sin querer, güey, volteaba, güey, y alguien sin querer chocaba la mirada, güey, mi papá le decía, ¿qué hija de tu puta madre lo conoces, verdad? Y así, güey, yo estaba chico, güey, y me acuerdo cómo mi papá le decía así a los güeyes, ¿qué hijo de tu puta madre la conoces, güey? ¿De dónde la conoces? Y el güey dice, no mames, cálmate, pues no, yo no la topo, no se hagan pendejos. Y era verguisa segura para mi jefe. Yo crecí en esa, en esa cuestión también, güey. ¿Eh? Por 11 años, güey. O sea, 11 años mi jefa le aguantó a mi jefe y el tiempo que yo llegué hasta los 9 años. Entonces yo empiezo a maldeformar el pensamiento cuando mi jefa deja a mi jefe y dice, y de mi mamá llevarnos, irnos a Estados Unidos a mí y a mi hermana. Y mi mamá me dice, voy a dejar a tu papá. ¿Tú qué piensas? Esa pregunta me la hizo mamá en ese tiempo que yo tenía 9 años. Y me acuerdo de lo pinche de la percepción que yo tenía tan culera de mi jefe que le dije, mamá, vámonos, vámonos, yo te ayudo a vender, yo te ayudo a trabajar, pero vámonos. Y mi jefa toma la decisión, güey, de irnos a Estados Unidos y llegamos a Tijuana. Y en Tijuana, güey, lo que llevaba mi mamá para pagar el coyote, güey, no lo podía despuntar en la comida porque tardamos para brincar un mes y medio, güey. Entonces, en uno de los últimos intentos eran tiempos, güey, de frío. Y esa noche, güey, nos tocamos quedar en la noche, güey, sobre el monte para poder cruzar. Y esa ocasión, güey, yo me enfermo, güey, y me da pulmonía, güey. Se me empezaron a cerrar la garganta y mi pecho hacía así y le digo, mamá, ya no puedo respirar. Mi mamá me lleva, güey, a un doctor particular en Tijuana y el doctor, güey, me inyecta y me da un pinche una mamadita de esas que es un spray para descongestionar y abrir. Pero el doctor le dice a mi mamá, mi mamá le dice, no traigo la cantidad para pagarle. Fíjate, güey. Y el doctor, güey, le dice, no se preocupe, señora, pero yo le recomiendo que se regrese a su país porque usted está arriesgando a su hijo. Fíjate, güey, en esos momentos mi madre verse sobre esa situación y yo en esos momentos decirle a mi mamá, vámonos de vuelta con mi papá. Vamos a regresar con él. Ya no hay quien nos paya, mamá. Vamos a regresarnos. Pero, Ricardo, tu papá ya sabes cómo es. Ya ves cómo me ha pegado y cómo te pega a ti, hijo. Ya no, hijo. Espera. Vamos a intentarlo. Y me acuerdo que esa ocasión me puse a llorar y dije, no, mamá, vamos a regresarnos con mi papá. Bien que mal con mi papá. Ahí hay algo. Pero ahorita irá. Imagínate la gran decisión en ese momento de mi madre voy a tener que tomar de decir o me regreso o le continúo. Y mi mamá me dice, no, güey. No, me voy a regresar. Y usted se viene conmigo, hijo de su pincha madre. ¿Eh? Y va a pasar lo que tiene que pasar. Y en ese momento se me rompe la idea del amor que yo tenía de mi mamá. Y empiezo otra vez a maldeformarse. Ya no con mi papá nada más, sino también con mi mamá. ¿Qué fue lo que pensé? Mi mamá es culera. Mi mamá prefiere arriesgarnos a mí y a mi hermana que regresar con mi papá. Mi mamá entonces no me quiere ni a mí ni a mi hermana. Y ahí se empieza, güey, otra vez voy a maldeformar más mi pensamiento del amor. Logramos brincar a Estados Unidos y la empezamos a padecer, hijo de su puta madre. Porque llegando ahí mi mamá no entendía el idioma, no tenía el seguro social y mis tíos que dijeron que nos iban a hacer un paro nos habían mandado a la verga, güey. Porque la esposa de mi tío le calentó la cabeza a mi tío y mi tío le dice a mi jefa sacate a chingar a tu madre porque a mi vieja en mi casa la respetas, carnala. Y a la verga y nosotros nos quedamos en la interpeje, güey. Y mi mamá esa noche, güey, se aventa un tiro con una de mis tías y nos sacan a la verga del cantón de mis tíos, güey. Y mi mamá llorando, güey, con mi hermana y yo en las calles de Sacramento, California, güey, sin rumbo alguno. En ese momento mi mamá estaba parada en una, estábamos parada creo en un centro comercial, güey. Y llegaron dos mujeres, güey, que eran lesbianas. Todavía me acuerdo creo su nombre, una era colombiana y la otra no me acuerdo de dónde era. Y ven a mi mamá llorando y le dice a la colombiana que por qué lloraba. Mi mamá le dice es que acabamos de llegar aquí a Estados Unidos, tengo meses, pero me acaban de correr de la casa mis hermanos por un problema que tuve con mi cuñada y no tengo para dónde irme. y las pinches las rucas estas le dicen a mi mamá segura que no tienes a dónde dice vente con nosotras a nuestra casa. Mi mamá dice de veras y dice sí, tráete a tus hijos porque tus hijos están muy chicos pues mi hermana de meses y yo de morro de nueve, diez años. Dígate llegamos a la casa de las lesbianas y yo no sé que en ese tiempo mi mamá tuvo que soportar o tolerar ahora lo alcanzo a identificar pero mi mamá jamás se ponchó jamás se ponchó y aún viendo esa cuestión de mi hermana y mía que nos estaba cargando la verga para tragar y dónde vivir siguió manteniendo su decisión firme. Pasa el tiempo para no entrar no alargar este pedo porque nosotros tuvimos que recoger comida de la basura en Sacramento porque mi mamá en algún momento se tuvo que meter a los centros comerciales ¿sí? Robar comida para darnos de comer a mí y a mi hermana o sea algo que yo escuchaba de lo que estaban hablando pero tú te comento esta parte para que tú retrocedas hasta un inicio de tu infancia y empieces a detectar que tu percepción del amor que tú has tenido de tus padres que piensas que no te han querido tal vez te estés equivocando tal vez que estés equivocado por no hacer una pinche un retroceso y un análisis de punto por punto o sea te acuerdas de lo culero pero también tienes que ver cuál fue la causa y el motivo como el que ahorita yo te estoy diciendo pero en ese momento no lo identificaba para ese momento para mí mi papá y mi mamá eran culeros ambos sin darme cuenta de las circunstancias que los dos les había tocado vivir ya sea de un modo o de otro por qué pues por la misma cuestión de ignorancia de la cual ellos crecieron también por parte de sus padres pero eso yo no lo detectaba en ese momento para mí en ese momento yo decía los dos son culeros y mi papá y mi mamá no nos quieren porque mi mamá prefiere que andemos robando en los centros comerciales sacando comida de la basura que regresar con mi papá sabiendo que regresar con él nosotros vamos a estar yo y mi hermana pero no detectaba la gran consecuencia güey de la cuestión que mi mamá ya no quería vivir bajo un sometimiento güey de celotipia de golpes de humillaciones y pasadeces de verga entonces pasa el tiempo y mi jefe va y la busca güey hasta allá pero para ese tiempo cuando mi papá va y la busca yo ya tenía como 13 años pero mi mamá ya estaba ya estaba llevando una relación con el papá de mi carnal el Medri el que el día de hoy es ciudadano americano y es de la marina de Estados Unidos fíjate mi papá llega y la busca y mi papá le dice vengo por ti y por los niños regresa conmigo y mi mamá le dice ya no puedo regresar contigo porque yo ya estoy esperando un hijo de otra persona y mi papá le dice es verdad lo que a mí se necesita y yo estoy embarazada apenas se le veía a mi jefa y mi papá le dice va me regreso cuando él decide regresarse güey yo entro en una rebeldía y le empiezo a manipular a mi mamá y le digo vámonos con mi papá ya no quiero estar aquí en Estados Unidos vámonos ya no quiero estar aquí estar viviendo aquí en la cuestión de arrimados y que si nos quieran dar la leche si nos quieran dar los cobles y la gente se esté pasando de verga ya no quiero ya me quiero regresar con mi papá y mamá me dice ya no puedo Ricardo yo ya estoy esperando un hijo de otra persona y si antes no lo hice menos ahora pero tú estás muy chico para entender y comprenderlo y el día de mañana que tú creas que lo vas a entender y me emputo y le digo mamá yo me voy con mi papá y me voy con mi papá y me voy con mi papá y empecé a hacer berrinches como todo adolescente mi mamá me lloraba y me decía no te vayas hijo que ya se te olvidó todo lo que pasamos y vivimos al llegar aquí a este lugar y mamá si me dijo estas palabras no me dejes tú y yo hemos vivido muchas cosas y el día de hoy el que tú te vayas me duele me duele y le digo no yo me quiero ir con él y me aferro y me aferro y mi mamá me dice bueno va y me compra el boleto y me dice si quiere ir con su papá pues órale sáquese a chingar a su madre órale y me la cumple dígate y llego a México llego y busco a mi papá y en ese tiempo mi papá ya vivía con la mamá de mi medio carnal y le dije y le digo papá te vine a buscar porque quiero vivir contigo mi papá no me rechazó me dijo adelante bienvenido pero le dije yo ya tengo otra familia y entonces como tengo otra familia te pido de favor yo ya tenía 13 años ya había una noción de que es bueno y malo ya sea no mames no te pases de verga Richard que vas a tener que respetar las reglas que hay en mi casa hay hora de entrada y hora de salida pero también te pido de favor que no le falches el respeto a la persona con la que vivo y que es lo primero que hice pues le empecé a faltar el respeto a la señora cuando me quería corregir cuando me quería llamar la atención lo primero que se me venía en mi cabeza usted no es mi mamá usted por qué me tiene que decir sacase a la verga obviamente que la señora pues le daba la queja a mi papá y pues mi papá me tenía que meter mi cagiza o mis vergasos y entonces como ya no encontré lo que yo supuestamente yo había fabricado en mi mente ahora sí entonces le decía a mi papá me quiero ir con mi mamá y me decía a mi papá chingas a tu madre pues si no está a la vuelta de la esquina tu mamá usted decidió venirse para acá pues ahora aguante la verga y le hablo a mi mamá chingando es que mi papá y mi mamá me dice te lo dije que no te fueras y te quedaras ahora ya quédate allá porque usted está todavía muy chico para venirse de allá para acá solo y brincarse porque en ese tiempo todavía no tenía yo la visa como después la tuve y entonces güey yo me resiento con ambos y le digo a mi mamá eres culera no me quieres llevar contigo y le digo a mi papá eres culero porque prefieres más a esa señora que a mí y entonces es cuando yo güey empiezo a quererme ir a vivir a la calle y mando a la verga a mis dos papás con el pensamiento distorsionado que mis papás nunca me quisieron y que los dos eran culeros y con eso güey empiezo yo a vivir o a crecer ¿no? encuentro la droga encuentro el alcohol y empiezo a justificar mi adicción por culpa de mi papá y mi mamá y como para en ese tiempo mi papá y mi mamá no conocían mi papá no conocían de un programa pues mi papá empieza a entrar en el sentimiento de culpa y me busca el primer internamiento y cuando me interna más se lo tomo a mal y le digo o sea que sea la verga me vino a votar aquí para él poder hacer su vida con su mujer y olvidarse de mí pinche viejo culero o sea fíjate como ya viene toda esa pinche maldeformación entonces cuando yo conozco a la mamá de mi hija Alin se llama la mamá de mi hija en ese tiempo algo que decías hace rato fue mi primer novia güey fue mi primer novia fue mi primer amor güey fue mi primera experiencia güey de relación sexual o sea con la mamá de mi hija y la mamá de mi hija vivía en la misma cuadra que la que yo vivía en calle 18 ahí en Ciudadanes Agualcoyo güey del estado y cuando empiezo a vivir ese noviazgo güey sí con ella aparte de que la mamá de mi hija era guapa güey era una de las cotizadillas del barrio sí y empezamos a andar yo inmediatamente quiero forjar una relación de vida güey como pareja con ella o sea ya vivir juntos decidimos vivir juntos y ella se embaraza de mi hija y Lynn pero para ese tiempo yo ya consumía alcohol y piedra güey entonces cuando yo decido juntarme con la mamá de mi hija güey sí me la llevo a vivir a la casa de mi papá y le digo papá es que ya me junté y ya está embarazada fíjate entonces con todo ese desmadre mi papá me dice no hay pedo tráetela a vivir pero ahora güey tú ya no vas a poder estudiar y ya te tienes que meter a trabajar y para ese tiempo mi papá ya tenía el giro del comercio en la central de abastos de Catepec se dedicaba al aguacate y te vas a parar conmigo temprano y te vas a ir a chingarle conmigo y lo quiero intentar pero no me gustó güey no me gustó entonces empiezo a dejarla en la casa de mi jefe y yo irme a las calles a drogarme y alcoholizarme y desaparecerme por semanas güey y la mamá de mi hija estuvo ahí aguantando la verga antes de aliviarse la mamá de mi hija decide irse porque le dice a mi papá yo no veo que Ricardo quiera vivir conmigo se alcoholiza se droga se desaparece a veces hasta un mes mes y medio no se nada de él y yo aquí con usted y yo ya voy a dar a luz y para ese tiempo la mamá de mi hija sus papás estaban en la cárcel ambos papá y mamá o sea fíjate pinche situación culera para la mamá de mi hija y más sin embargo la mamá de mi hija no le estaba valiendo verga tenía una esperanza en que yo recapacitara y le hiciera valer como mi pareja y más que ya venía una hija hacia mi vida y para ese tiempo yo ya tenía 15 años me empieza a valer verga y cuando me vuelven a internar ella se va a su casa con su familia el peñón de los baños y yo me vuelvo a resentir yo me empiezo a resentir con ella por haberme dejado según entonces ya traigo otro pinche vergazo más mal deformado del amor mis padres nunca me quisieron mi madre ni mi padre me quisieron y ahora la mujer con la que voy a tener un hijo y decido hacer una vida tampoco me quiere porque se fue a la verga y me dejó dentro del anexo en ese tiempo yo estaba anexado en Iztapalapa en un anexo que se llama o se llamaba la casa de pop allá con el Fernando el líder de ese cartón traía un vergazo en la pata o sea un balazo allá por Tezontre entonces ya ahí güey yo ya traía mi filosofía de amor distorsionada o sea yo ya pensaba que nadie me quería y nadie me amaba por las cuestiones que supuestamente a mí me había tocado vivir sin darme cuenta que habían unas cuestiones güey que yo había sido el causante porque mira que verga Richard cuánto tiempo te aguantó la mamá de tu hija güey cuando a ti te valió verga andando en la calle alcoholizándote adrogándote güey y dejándola ahí botada en la casa de tu jefe o sea ella sí tenía que aguantar la verga para demostrar que te amaba y porque usted güey no se daba cuenta que sobre su puta adicción güey y su pinche irresponsabilidad güey usted también estaba haciendo todos los actos para que ella se aburriera y se sacara la verga pero eso yo no lo pensaba yo nomás pensaba a como yo tenía el pensamiento de como tiene que ser el supuesto amor porque este es el pedo aquí güey que todos güey que tenemos esa filosofía de como debería de ser el amor güey y la pregunta es como debería de ser y a mi punto de vista esta es la conclusión que yo saco en esta parte que no es que no haya sido amado o querido güey o comprendido o entendido el pedo es que yo no acepto de la manera como las personas me quieren amar sino yo quiero que me acepten como yo quiero que me amen aunque se los esté cargando la verga eh pero tienen que aceptarme así con todo y mis mamadas para yo comprobar que me quieren y me aman y si no es así entonces viene la parte güey donde yo digo son culeros o son culeras porque no me entienden o no me comprenden me deja la mamá de mi hija toma la decisión yo caigo a la cárcel y le vuelvo a marcar y le digo al niño es que pues ya estoy en la cárcel y quiero saber si me fíjate güey fíjate el pinche sentido de incongruencia me acaban de sentenciar ese tiempo yo caí en el NES a bordo y me habían sentenciado a 5 años 3 meses 15 días me acaban de sentenciar y quiero que me vengas a ver quiero que me vengas a ver y me dice la mamá de mi hija yo nunca te voy a ir a ver a ese lugar y jamás te voy a llevar a la niña ya había nacido mi hija y le digo ni siquiera me vas a dejar conocer a mi hija y me dice no rica le digo tú me vas a hacer esto entonces nunca me quisiste nunca me amaste y me dice mira yo te quise en el tiempo que te tuve que te que estuve en la disposición de quererte pero ahora ya no es más hoy te pido que ya no marques porque yo ya estoy saliendo con una persona esa persona creo que se llama Iván hasta el día de ellos con la pareja actual que vive y te pido de favor que no me vuelvas a marcar aquí al teléfono de mis tíos porque no me van a estar pasando la llamada cada rato que tu marques échale ganas pórtate bien para que salgas pronto y hagas algo hagas algo bueno de tu vida porque el día de hoy yo voy a hacer mi vida y como crees que sentí eso wey un mergazazo y dije chingas a tu madre tu nunca me quisiste hija de tu puta madre como es posible que hoy cuando mas te necesito tu te vas de mi lado pues la pregunta es y cuando ella te necesitó hijo de tu puta madre tu estuviste a su lado no osea ahora ya lo entiendo por el programa pero en ese momento no te vas a laver y mi jefa en Estados Unidos sin poderme venir a ver y mi papá wey todavía en ese tiempo desconocía del programa y él con su otra familia pero todavía siendo un alcohólico fíjate el desvergue que había en mi familia y luego la mamá de mi hija haberme dicho que ya no wey porque ya estaba con una relación nueva de una persona y que todavía me y traigo bien grabadas esas palabras wey cuando después a los dos meses vuelvo a marcar porque así es uno de pinche aferrado hijo de su puta madre wey osea no se entender wey que es no y que si hijo de su puta madre y le vuelvo a marcar y le digo pásenme a Lee por favor dígale que es urgente que me urge y su tío me dice déjame ver si está y tardan wey en pasarme la llamada pero me contestó y le digo no me cuelgues por favor a Lee a Lee no me vayas a colgar dice ¿qué quieres Ricardo? ¿qué quieres wey? no pues si no creas que uno no las ha vivido digo por favor no me cuelgues te extraño un chingo perdóname por todo lo que hice venme a ver y me dijo así wey fíjate mira ¿cuál es la parte que no has entendido? que yo ya no te quiero yo ya no te amo yo ya estoy con otra persona y esa persona es más verga que tú wey ese wey wey me atiende me comprende wey está sacando adelante a mí y a tu hija hijo de tu puta madre ¿cuál es la parte que no entiendes? tú has valido verga tú preferiste desalcoholizarte drogarte andar de pinche ratero no te valió verga pero ahora estoy arrepentido perdóname dice no wey hoy vivo con un wey más verga que usted puto ¿eh? y mejor que usted wey y este wey wey me da lo que necesito lo que usted nunca me pudo dar hijo de su puta madre y me juega el gato fíjate y cometo la gran pendejada de empezarme a drogar con la piedra dentro del penal porque mi pensamiento me decía que a mí ya nadie me amaba ni mi mamá ni mi papá ni la mamá de mi hija y voy con ese pensamiento wey parte de mi sentencia a fumar y a fumar y a fumar y a fumar porque el ego wey aquí este es el punto que tienes que checar el ego wey en algún momento es cuando se apodera de ti wey y en ese momento ese ego wey se apoderó de mí cuando empecé wey en la pinche con miseración y la lastimería de que nadie como mi padre o mi madre o la mamá de mi hija me había comprendido o me había entendido y por eso mi percepción del amor me decía que nadie me quería que nadie me ha querido y que nadie me ha amado cuando el punto es este wey siempre ha habido amor el pedo es que no ha sido como tú lo has querido que sea o sea a mis condiciones y a mis huevos para comprobarme que mis padres me amaban entonces mi mamá tenía que haber soportado a mi papá hasta el día de hoy a verguisa y verguisa y verguisa para yo decir que mi mamá si me ha amado ¿no? y que mi papá no me tenía que haber puesto las manos en el fuego para evitar wey en lo que me convertí hijo de su puta madre llegar a la cárcel por pinche ratero wey y que en vez de que me hubiera dejado de alcoholizarme y drogarme me hubiera puesto a trabajar para aportar wey a mi hija los pañales y la leche porque en mi hija nunca lo hice wey esa es la verdad entonces yo wey dentro de la cárcel me empiezo a drogar a drogar y a drogar y pensar a creer wey que eso del amor wey no es cierto el punto aquí que tú tienes que checar wey es que tú has tenido amor wey siempre has tenido amor el pedo es wey que no has querido aceptar el tipo de amor wey con el que has crecido wey ¿por qué? porque ese es el que no he querido o sea dentro de esto wey a mi percepción aclaro wey es que todo el tiempo yo rechazo el amor porque no es como yo lo quiero recibir wey o como yo lo espero entonces y de ahí date cuenta que ya me vuelvo egocéntrico egoísta no importa que a las personas se las cargue la verga siempre y cuando a mí no me cargue la verga o me esté cargando la verga pero así aprendan a vivir con esta clase de mamada que soy y es cuando ya entra el choque y el pedo wey entonces ahí viene la parte de la distorsión que yo ya traía del pensamiento del amor con mi papá y mamá entonces yo vivo quejándome por esa cuestión sin darme cuenta wey que ahora ya había una hija wey o un conductor del cual dependía wey también de mi amor y yo no se lo estaba dando por estar enfocado wey en mis pinches cuestiones de mi filosofía wey de por qué mi papá y mi mamá nunca me han amado ¿quién empezó a recibir ese vergazo? pues mi hija crece mi hija sin mí yo todo resentido con la mamá ¿no? y mi hija empieza a recibir los vergazos supuestamente wey de los que yo me vengo quejando pero estoy repitiendo los mismos patrones de conducta es más no los mismos más culeros más culeros porque por lo menos mi papá wey o sea es lo que tú tienes que empezar a entrar wey por lo menos mi papá en mi caso hubo un taco wey hubo un techo hubo una escuela yo a mi hija wey ni techo wey ni taco ni pañales ni leche ni escuela o sea más culero más pasado de verga y sigo pensando que todos son culeros y yo no y así voy creciendo y vivo una relación con otra persona y con otra y con otra y con otra y no es por presunción wey que haya vivido muchas relaciones wey de pareja el pedo es que es lo que estuve aprendiendo wey nada porque se siguieron repitiendo las mismas cuestiones y ya después de wey ya es cuando vinieron a votarme wey los putos celos enfermizos wey y empiezo con los golpes con Marixa con la mujer que me casé en Estados Unidos en Estados Unidos ahí en Kentucky o sea ya fui wey sumando wey la enfermedad a la mamá de mi hija nunca le pegué porque obviamente nunca me lo permitió y en las otras relaciones tampoco me lo permitieron pero cuando yo le pego por primera vez a Marixa y Marixa wey me la pasa y me perdona que te crees wey que al momento que me dio el perdión me empezó a dar el permiso de volverlo a hacer entonces yo le empiezo a pegar ella me sigue conmigo con Marixa fíjate la mujer que me estaba arreglando los papeles en inmigración para mi residencia o sea soy pasado de verga ¿por qué wey? porque no hacía conciencia de decir no mames wey te está arreglando los papeles wey y todavía le está rasgando su puta madre y todavía ella se quedaba y mi percepción me decía esa roca si me quiere ¿y por qué te quiere Ricardo? porque le pego wey y no me deja fíjate wey si no está mal defumado el pensamiento de la rancho y las otras son culeras nunca me quisieron no wey lo que pasa wey que las otras wey no fueron tan pendejas para permitirle tanta putería y mamada wey esa es la verdad wey pero usted la quiere desfrazar que no lo amaron no si lo amaron pero tampoco te creas esta parte que el amor todo lo perdona diría la canción no sácate a la verga sácate a la verga por comprobar que si es amor no wey y este es el pedo que muchos de nosotros no alcanzamos a entender hasta el día de hoy el por qué nos dejaron o por qué se fueron nada más veo las partes culeras según yo pero que hay de las que yo hice entonces fíjate llega un momento que Marixa jamás en la vida le habló a la policía jamás pero si me dejó y conozco a Stevie otra chava americana y quiero repetir los mismos patrones de conducta pegándole y cuando le pego que te crees que esta culera si le habló a la policía calmes hijo de su puta madre que yo si le hablo a la policía y aquí la policía en Estados Unidos aunque la mujer la cague y la ampara y te mete toda la verga entonces le digo le digo a la Stevie usted no me quiere usted es culera porque usted me echó a la policía mira que verga o sea si desrájame mi puta madre pero no te echó a la policía sacase a la verga o sea fíjate como está el pedo de mi teoría o mi filosofía del amor como tiene que ser y me deja y yo ya enfermo conozco a Blanca y vuelvo a aumentar los celos las verguizas y Blanca es la que me mete el alto cuando me echó a la policía y me metió a la cárcel y casi me refundía por andar de pasadito de verga y no no obstante me deja en la calle güey y me quita todo y en esos momentos ¿sabes qué decía? se pasó de verga que culera hija de su puta madre no güey ahí te vas el mismo universo güey se encarga güey que a veces tiene que permitir que pasen las cosas para que usted puto ya tenga un alto y un freno güey ¿por qué güey? porque si no llegan esos vergazos ¿cómo va a entender? ¿te la está cagando o la ha cagado? y eso aquí en los alcohólicos es lo que me hicieron güey no güey estuvo bien estuvo bien hijo de su puta madre que haya habido alguien güey que le haya puesto un freno porque de no haber sido así hijo de su puta madre usted todavía hubiera seguido pasándose de verga creyendo que toda la gente tiene que tolerar y aceptar sus mamadas sus conductas sus pinches pasadeces de verga para que usted piense que lo quieren y lo aman por eso viene esta parte que tuvo que pasar esta parte güey de este vergazo de blanca para ahora güey para en ese tiempo empezar a vivir el duelo del desamor del rechazo del bote hacia la verga porque ahí te va y ahorita te escuchaba a ti yo lo hice con blanca güey perdóname dame una oportunidad más ahora sí ya recapacité ya no lo vuelvo a hacer es más no hay pedo con el que andres pero vamos a regresar chingue a su madre pues si yo también las hice güey no nomás tú y empiezo a se empieza güey a hacer esa pinche codependencia por miedo a qué güey y sabes a qué era el miedo güey a que yo sentía güey que mi ego había sido güey lastimado me orgullo mami como otro güey se la va a andar cogiendo porque ese es el pedo que viene a tu mente porque otro güey se la va a coger no hay pedo que usted y yo vivamos de la verga de la verga pero yo nomás soy el que me la tengo que coger o no si eso es lo que no te permite güey aceptar güey el duelo güey del final de la historia entonces no es amor es nada más tu ego y tu orgullo lastimado güey no es amor pero tú crees que sí porque luego luego lo que viene a tu mente güey es que güey como ha de estar cogiendo con otro güey y no conmigo y más que estás de a solo porque yo viví el duelo de a solo güey solo y anexado sin fortuna sin nada güey y sin ella no hijo de su puta madre sientes que el mundo güey te come te da güey que todo está encima de ti güey y empiezas a entrar en la locura güey porque yo los pillo en el pinche internamiento güey yo estaba enfermándome bien culero pues si yo sé del síntoma que tú sientes no creas que no y yo le decía güey a mi papá güey háblale a ti si te va a contestar la llamada convéncela dile que ya me estoy rehabilitando y que estoy dispuesto a regresarme a Estados Unidos así me tenga que brincar el pinche río de Janeiro ¿sí? por su amor y sabes que me dijo papá te vas a la ver esa relación güey ya es tóxica y por algo tuvo que pasarte lo que te tenía que pasar porque tuviste muchas señales güey y nunca las aprendiste güey a detectar entonces el mismo universo no es castigo güey nada más te tuvo que tuvo que permitir que entrara más el vergazo para que ya te dieras cuenta güey que ahí ya no pues cuántas veces güey le pegaste se separaron y regresaron se separaron y regresaron y le digo entonces ese no es amor dice pues nada más un pinche amor distorsionado güey porque usted güey terminó idealizándola güey y sobre la idealización la puso en un pedestal y que se cree que ese pedestal tarde o temprano se cayó se cayó y también güey por sus pinches conductas y actos puto porque usted hizo todos los actos para que pasara eso güey entonces no venga con la mamada así me dijo el payo güey no me venga hoy con la mamada que ya está arrepentido güey ahora dice el dicho después de ahogado el niño ya quieres tapar el pozo sácate a la verga güey pues cuántas veces se le dijo ya alivianese güey ya alivianese ya no se pase de verga entonces yo te digo esta parte no puedes hablar tanto de amor güey si tus pinches celos enfermizos güey están bien de la verga entonces ¿cómo voy a aprender? le digo ¿cómo voy a aprender? a modificar esa parte porque ya sé el día de hoy que los celos güey van a estar ahí latentes pero hay de celos a celos güey lo que en teoría dicen el celo natural o el celo infermizo güey y yo traigo güey pues los celos enfermizos güey no tengas amigos lo escuchaba hace un momento ¿por qué ves el face? y cada vez cuando te veo que estás en el face veo que salen capturas o fotos de güey no te pongas vestido zancón ¿por qué hoy te chaperfumas y te vas a pintar? ¿por qué cuando te marco no me contestas? porque esa es mi pinche filosofía que yo tengo güey de mí güey o sea me doy cuenta güey que tengo una pinche filosofía bien de la verga porque quiero que sea a mi condicionamiento güey a mis huevos para que mejor lo entiendas al momento que yo digo o pido se tiene que dar hijo de su puta madre si no entonces no me quieres no me amas ahí está el pinche pedo dice que el amor güey no hiere no lastima hijo de su puta madre no traiciona güey ¿y qué es lo que yo hago con el amor que recibo? pues lo hago mierda lo hago cagada lo hago cagada con mis padres con la pareja y con mis hijos o sea en los tres ángulos de vida güey no sé hasta el día de hoy que es el amor porque si supiera que es el amor el día de hoy no tuviera que haber vivido tanta pinche cuestión güey de desilusión güey de roturas güey de distancia güey de distancia güey con mis padres con mis hijos y con la pareja este pedo del amor güey es un pinche tema bien delicado hijo de su puta madre y no te estoy diciendo que con esto yo traiga la receta secreta o la respuesta pero ¿qué te crees? ha sido necesario vivir todos esos pinches duelos güey o experiencias para el día de hoy bajarle de huevos entonces no ha sido castigo no ha sido tan malo porque a través de esas pinches experiencias y duelos que he tenido que vivir güey de fracasos güey en las relaciones y tener dos hijos güey a mi lado he empezado a comprender una parte que es el amor entonces me dicen iré güey usted de cercas güey usted daña usted lastima güey en verdad los quiere y los ama aléjese aléjese y déjelos que sean felices y eso es algo güey que mi ego que te crees no lo permite hijo de su puta madre menos anulado con mi puto orgullo ¿cómo güey? ¿cómo le voy a permitir que el día de hoy güey ¿sí? esas exparejas güey sean felices con otras personas y no conmigo ¿cómo es posible que hoy mi hija güey sea feliz güey con la pareja de mi expareja güey ¿sí? y no conmigo que yo soy su papá pues el pedo es que usted no está condicionado güey para dar amor güey usted no sabe dar amor güey porque usted cada vez que recibe amor lo hace mierda con sus pinches actos entonces aquí viene un punto de la razón güey porque todo el tiempo pienso que tengo la razón y ¿sabes qué? nadie tiene la razón ¿sabes quién tiene la razón? aquel aquella persona güey que con sus hechos ha demostrado diferentes resultados esa persona tiene la razón y yo siempre peleé contra eso es que ellos no me entienden no me comprenden están pendejos no tienen la razón yo tengo la razón yo tengo la razón ahora hazte esta pregunta ¿y qué resultados has tenido? por tu razón ¿cuáles? si la mayoría de todos aquí güey en esos ángulos de la vida hemos hemos fracasado güey ¿no? ¿cuántas exparejas no has tenido? mínimamente dos güey pero otros nos hemos rebasado ese puto límite y entonces me dice el programa ¿y qué has aprendido? oye no te pases de verga una dos tres cuatro sepa la verga ¿y qué has aprendido? no has aprendido nada porque hasta el día de hoy güey usted no sabe conservar güey una parte del amor güey ¿ahora qué estás dispuesto a hacer güey para tú güey poder güey dar amor y ahí es donde vas a entrar en el pinche conflicto porque otra vez güey tu ego se apodera güey de ti güey a través de tus putos pensamientos porque tu filosofía te dice todavía güey que así no es que tiene que ser como tú la quieres que sea la pregunta es si la otra persona está dispuesta a vivirlo así güey y si sí la pregunta es ¿y ahora por cuánto tiempo güey? regálame un café entonces fíjate para no alargar este pedo y si no lo alargo me vale verga si no corta esa madre me vale verga ¿eh? a través de las experiencias que me ha tocado vivir el día de hoy güey me puede me está permitiendo güey que si tienes una pareja entonces ¿cuáles son las modificaciones que estás haciendo güey? porque de nada va a servir que tengas una nueva pareja o la misma pareja si usted no ha modificado güey sus pinches conductas sus pinches actos y pensamientos puto siguen siendo tal vez a veces lo mismo ya vemos muchos que estando dentro de un programa aún todavía estamos en esa pinche cuerda floja o sea seguimos valiendo verga ¿no? y ya vas a escuchar esta reverenda mamada como la he escuchado en otras cuestiones en otros asuntos o pensamientos por eso yo ya no creo en el amor por eso yo a hoy voy a ser más culero porque entre más culero sea más me van a querer o para no sentir ¿qué? o para no ser ¿qué? traicionado lastimado ponte verga en tu pinche filosofía güey mira güey no es delito güey ni es pecado que usted se enamore puto chile si se va a enamorar güey enamórese bien hijo de su puta madre pero enamórese bien güey para que en el momento que le toque irse a la verga irse a la verga ¿eh? también güey le duela pero bien no a medias hijo de su puta madre ¿eh? no a medias güey porque ya sé güey que tu pensamiento siempre va a pensar así porque has escuchado en terapia que se te ha dicho güey no no se arrastre puto no se arrastre no se humille güey no ruegue güey no esa es la que hemos dicho en terapia va va la de cajón no hay pedo yo no estoy en contra de güey yo no estoy en contra de el punto es güey que hoy nuevamente si te vas a volver a enamorar puto ¿sí? ya estés con la pinche capacitación y la facultad de saber güey que qué güey que qué que puede valer verga en algún momento aparte de ¿eh? vas a desmadrar ¿qué tanto es lo que no va a desmadrar? ahí te va güey está capacitado puto para cuando usted tenga su pareja usted ya no ande de pinche puto perro infiel porque esa es una parte que usted tiene que trabajar güey mire qué verga ya tiene pareja güey y le anda jugando al verga güey en el pinche conquistador con otras viejas entonces si se da y dese cuenta que todavía no está capacitado para amar puto pues cómo quiere amar si no sabe güey si su pinche instinto güey sexual güey no le complace con la mujer que tiene güey quiere andar todavía cogiendo con otras ¿no? pues nomás analiza ese punto güey ¿cómo andas viendo pornografía güey? aún teniendo a tu compañera al lado hijo de tu puta madre ¿o vas a decir que no? no la verga entonces ahí está la pregunta entonces si tú puedes tú si puedes cortejar tú si puedes mandar solicitudes en facebook tú si puedes ver pornografía y tu mujer no te puede decir en una noche de íntima ponte verga acabando de tener la intimidad contigo ahora permíteme usar un consolador te dice eso y te truelas hijo de tu puta madre porque tu pensamiento tu ego te dice no sirvo como hombre llegó a pasar no la lleno y tu pinche celo y tu pinche celo luego luego güey va a proyectar tu enfermedad se la vas a proyectar y va a decir ¿qué? ¿qué? ¿qué no te satisfago? ¿a poco no te gustó? ¿a poco no te gustó? ¿a poco no te lleno? por eso necesitas esa mamada fíjate hasta donde estás bien pinche güey enfermo y mal güey ah pero tú si acabando de coger a veces tienes que ir hasta terminar a chaqueteártela más verga ¿no? más verga ah tú si para coger puedes ver pornografía mira que verga y la mujer con ese simple hecho que te diga nada más güey hoy no quiero me duele la cabeza o ves más bien no tengo ganas güey te truenas puto te truenas porque luego luego a tu mente viene güey se fue por otro lado es que ya cogió o que ya está cogiendo con otro cierto yo no te voy a decir esa mamada no está cogiendo con otro es con el mismo no güey no güey tu enfermedad tu enfermedad luego luego bota entonces desde ahí date cuenta que todavía no estás bien capacitado güey para llevar una relación supuestamente de lo que dices de amor no estás seguro porque tú a huevo quieres que el amor sea como tú quieres que sea por eso estás peleando todo el tiempo con el amor o por eso no encuentras el resultado del amor y por eso te enfrascas en decir güey que son culeras que son pa bueno también a veces también a veces a veces casi siempre pero ¿sabes por qué güey? porque uno güey las ha construido a ser así güey tú has sido güey el maestro principal que el día de hoy güey sea como es güey y eso es lo que no aceptas no toleras que dices hijo de su puta madre hoy se ha convertido en lo que yo dije que no quería que fuera que fuese y yo mismo hice todos los actos para que hoy sea entonces ¿de qué te quejas güey? ¿de qué te quejas güey? si usted la fue acondicionando poco a poco porque acuerda ese puto que cuando usted conoció a esa mujer esa mujer no era así güey por eso te platiqué una parte de la mamá de mi hija y de las otras personas aguantó güey aguantó borracheras a drogadicción pegarle infidelidades güey o acaso la tuya no güey también güey también y entonces a través güey de que usted fue haciendo mamada tras mamada güey usted la fue güey educando para que llegara a un punto y te dijera pues ¿qué se cree güey? pues ahora ya estamos al parejo güey a ver si ahora usted aguanta la verga y ya no la aguantaste al igual que yo tú la has enseñado tú la has enseñado y si tú no la enseñaste pues otro ya la enseñó y tú llegaste güey con la misma filosofía como el anterior que tuvo con los mismos pinches celos enfermizos con las mismas mamadas no tengas amigos no le des like ¿por qué te vistes así? me tienes que entonces dice la mujer no mames dejé a un hijo de su puta madre por esas pinches conductas y hoy el mismo que vuelve es el mismo ¿estás acondicionado güey? no te digo que no te enamores ¿estás capacitado para vivir con una mujer que te diga yo quiero yo tengo que tener los amigos que quiera tener yo le puedo dar like a mi Facebook que es mío a lo que le quiera dar like y yo puedo estar en línea del Whatsapp hasta las pinches horas de la madrugada que se me antoje güey ¿estás capacitado? chile no mi madre chile no chile no entonces entonces ¿cómo quieres güey? ¿cómo quieres güey? llevar una relación entre comillas sana o productiva ¿estás capacitado para que te diga hoy tú vete a tu grupo y yo me voy con mis amigas a tomarme un café ¿estás capacitado para que te diga hoy no tengo ganas de irme a comer unos tacos contigo puto pero con una de mis amigas o uno de mis amigos sí ¿y qué te dice tu pensamiento? no me quieres no me amas porque prefieres irte con ellas a darte una vuelta que conmigo todo el tiempo güey la quieres tener a mis huevos y también a veces ellas también te quieren tener a sus huevos y no estoy defendiendo a las rucas no también se pasan de verga porque a veces güey la parte de gentileza que empiezas a tener ellas también el pedo es que no entiendes que ellas también están enfermas y entonces güey empiezan a malinterpretar la cuestión ¿de qué? ¿de qué? está bien pendejo no me dice nada no me cela y como no me cela siento que no me quiere y como no me ruega siento que no me ama porque me debería de rogar para yo entonces ya viste también como del otro lado está el pedo porque esa es su interpretación de ella del amor que tienes que rogarle que tienes que suplicarle y el pedo es que cuando también terminas haciendo lo que te crees que dice ay ya me aburre este pendejo es un pedo bien delicado güey es una pinche arma de dos filos güey o la de si no me cela es porque hay que andar de culero pues es su pensamiento su enfermedad o sea ¿qué te quiero dar a entender? que aquí güey ambos como pareja no están capacitados ambos güey para llevar una relación güey porque si no es por una cosa es por otra entonces el día de hoy güey cuando tú empiezas a vivir la rotura amorosa y en un momento se te dice aguanta güey todavía no es el tiempo es para que conozcas la otra parte de porque esa es la que nunca quieres permitir de conocerla ¿cuál güey? lo que tú le llamas en algún momento soledad el desamor soledad lo que decías hace un momento porque no me gusta estar solo güey ¿cómo quieres saber estar solo si no lo has llevado a la práctica por un cierto tiempo? terminas una relación con una persona lo que mencionaba acá el carnal y luego luego inmediatamente me busco otra la pregunta es y te lo digo porque yo lo viví hace un tiempo años atrás antes de conocer el programa cuando tenía una rotura amorosa inmediatamente corría güey a otra persona ¿qué te crees? hacía chile a la honestidad ni estando en la intimidad güey me sabía o lo sentía güey pero yo supuestamente decía que sí no lo sentías llegaba un momento güey en la mente que decías no mames güey sí tuve intimidad bueno voy a hablar como lo puto grosero que soy sí cogí pero no me supo igual como con ella hijo de su puta madre porque todavía traes el vergazo bien metido todavía ni cierras un círculo y ya estás abriendo otro por eso nosotros los alcohólicos vas a escuchar que te digamos cómo te gusta meterte en pedos güey y tú dices no padrino sí güey sí güey porque usted güey no quiere vivir los pinches duelos que tiene que vivir por un cierto tiempo tiene que estar güey sin culo sin culo para que después posteriormente güey cuando usted vuelva a conocer a otra persona güey ya vaya usted güey más capacitado más acondicionado güey y no vuelva a repetir las mismas mamadas y entonces no haces caso y lo escuchaba ahorita por un pendejo que dijo para que así no se no lo saque a ganas en el video y es porque vale verga tengo a ella pero el día de hoy también veo que tengo a otras y no sé ahora por cuál ay no la hagas así porque tú también hijo pues si no sufres por una güey sufres por cinco por ocho güey sí sí eres ¿no? entonces dice ahí detecta güey que usted trae un pinche desvergue aquí güey ahí te va ahí te va por eso güey tienes que entender esta parte ¿usted se va a volver a enamorar alguna vez en su vida nuevamente? sí eso es real eso va a pasar eso es real güey eso es real ¿va? el punto es güey que cuando nuevamente lleves esa relación y por alguna circunstancia circunstancia de la vida no se dé la pregunta es güey ¿qué vas a hacer? y no vas a saber qué hacer por el mismo hecho güey que usted no ha permitido vivir güey ese duelo sobre el tiempo que tiene que vivirlo cuando la hija cuando la mamá de mi hijo que nos separamos y yo ya estando en el programa y en el servicio ya sin alcoholizarme ya sin drogarme dedicándome a las juntas al servicio y ella me dice tú no me amas porque si tú me amaras tú dejarías esto para irnos a vivir a otro lado fíjate su pensamiento y le digo mira esa es tu percepción entonces yo tendría que ir contigo acompañándote a tu idea ¿sale? para comprobarte que te amo me dice sí ¿y qué te hace pensar? que el irme yo allá contigo aún así no hay el riesgo que nuestra relación valga verla ¿qué te hace pensar? porque mi idea moral me dice que para yo comprobar el amor a veces tengo que rebasar los límites o aceptar las demandas de la otra persona y cuando no las haces así ¿qué va a decir la mente de la otra persona? tú eres culero no me quieres y no me amas y más güey si la familia se encarga güey de infiltrarle su cultura de cómo es supuestamente el amor entonces ahí te va que me vale verga que esté el video ahí te va porque esto es lo que pasó en mi caso les digo antes tú me exigías que yo ya no me alcoholizara y me drogara ahora ya no me alcoholizo y ya no me drogo ahora ¿cuál es el pedo? ¿cuál es el pedo? me dice el pedo es ¿por qué? tú y yo estamos viviendo dentro de una clínica y yo hay veces y yo hay veces que los fines de semana quiero ir a ver a mi familia y tomarme una chela le digo entonces tendríamos que irnos a vivir con tu familia y tú te tomes la chela dice pero ¿por qué yo? ¿qué culpa tengo? que tú no sepas controlar tu adicción si yo me tomo dos, tres y ya el otro día como si nada entonces ya me di cuenta que había un pedo ¿por qué? porque ella no estaba en la misma frecuencia que yo y yo ya no estaba en la misma frecuencia que ella entonces desde ese momento detecté que no íbamos a poder poder hacer una vida porque supuestamente yo vengo corriendo del alcohol y la droga pero ella lo justificaba de que ella es una bebedora social y yo soy un bebedor problema esa es una realidad pero aún así güey yo no me podría poner en riesgo por querer comprobar que si la amo o que si la amaba mejor dicho entonces cuando le digo yo me quedo y tú vete y hasta aquí hasta aquí queda ella se fue con el pensamiento de decir y su familia se encargó de decírselo ese güey no te quiere y no te ama porque prefirió más ese lugar que a ti y entonces si yo no tuviera el programa que me hubiera dicho esa mujer nunca me quiso y me amó ¿por qué? porque no me quiso acompañar en este camino que te quiero dar a entender que para que usted güey lleve una relación a cabo y medio tenga función los dos tienen que estar güey en la misma frecuencia en la misma frecuencia por eso nosotros aquí te decimos usted no va a poder hacer vida güey con una persona güey que quiera que todavía tenga la obsesión o el deseo de seguirse alcoholizando y drogándose porque tal vez esa persona güey sea más fácil que lo jale a usted que usted la jale a ella y por eso viene todo este desvergue que pasa siempre en los grupos las roturas de amor güey porque uno va más fuerte que el otro ya sea del lado del hombre o del lado de la mujer güey y desde ahí date cuenta güey que ya desde ahí hay una descompensación güey entonces imagínate esta parte yo tengo ganas de crecer güey de aprender de construir y la otra persona me dice a mí me vale verga yo no quiero crecer yo no quiero construir con el simple hecho que tú estés aquí a mi lado y los fines de semana vayamos a ver a mi familia fíjate ponte verga y tengas un trabajo que nomás te permitan trabajar de lunes a viernes para que tú y yo el sábado y el domingo lo tengamos más juntos con eso me basta y me es suficiente no no sale no da güey no checa la cuenta no checa el cerco ¿soy yo o no soy yo? porque entonces aquí van a haber dos cosas por ir en búsqueda de esa parte te va a limitar y por ella querer seguir contigo no te va a aceptar sacarla güey de su qué de su idea moral aquí es el pedo esto por eso este es el punto aquí el pedo y entonces te dicen cuál sería la mejor decisión si en verdad dices que hay amor hay un pedo y el choncho por amor entonces dejo que vivas tú tu teoría y yo la mía caminos distintos y diferentes y para eso no tenemos la capacitación y para eso son nuestros lugares para que te capacites pero tu idea te dice que no güey porque así no es ese no es amor ¿y qué te crees? que sí el amor que tus padres te dieron bien que mal güey te ayudó en algo te ayudó en algo pero tú güey no lo has detectado cuando tus padres te decían de chico estudia estudia todavía no te cases esa era una parte de amor pero tú güey la rechazaste ¿por qué? porque esa no es la que querías como tipo de amor tú querías que te dijeran ya júntate tú drogate tú alcoholízate y no hay pedo y entonces sí estarías a gusto no hay pedo cuantas infidelidades te tenga que hacer pero tú me tienes que aguantar por amor entonces así ya no habría pedo ¿te viste cómo está mal deformado este pedo? por eso güey por amor güey yo dejé de molestar a la mamá de mi hija cuando me dijo ya deja de estarme mamando la verga si en verdad en algún momento Ricardo me quisiste güey o me amaste o quisiste a la niña o amaste a la niña nunca jamás en la vida te vuelvas a aparecer en nuestro camino y hasta el día de hoy güey se lo he cumplido jamás güey a pesar que el día de hoy güey mi hija tiene 20 años hijo de su puta madre ya sabe dónde estoy ya sabe a lo que me dedico ya sabe que he dejado de alcoholizarme de drogarme güey y aún así ¿qué te crees? mi hija tiene su forma de cómo amarme o quererme güey no me habla no me manda un mensaje no me busca porque esa es la verdad no me busca y estaría yo pendejo pensando que mi hija güey no me quiere o no me ama yo no puedo obligarla que me ame como yo quiero que me ame pero ahora aquí lo importante está de esto bien verga ¿sí? que yo respeto ese pensamiento de ella pero yo a mi hija hoy le estoy comprobando que yo la amo ¿sabes? ¿desde qué momento? dice que no me estoy alcoholizando y drogando güey desde el pinche momento güey que el día de hoy güey me estoy haciendo valer por mí mismo güey y que no le estoy mamando la verga ¿por qué? ¿por qué no me buscas hija? si ahora que yo no me alcoholizo y no me drogo ahora tú no me quieres no me amas ¿qué no ves? que hoy yo ya me he dejado de alcoholizar y de drogar por ti para reparar el daño que en algún momento en tu infancia yo ocasioné pues va a decir no mames papá bótate a la verga aprendete a amar primero tú y después ya vamos a ver qué pedo entonces mientras mi hija güey sepa que ando de pie sin alcoholizarme sin drogarme y haciendo algo por mi vida ¿sabes qué? aunque mi hija no tenga programa ¿sabes qué? en algún momento piensa qué bueno que mi papá ya está haciendo algo por su vida entonces mi hija se quita la preocupación ¿sí? la preocupación güey o la tristeza o la frustración de saber que yo anduviera valiendo verga ahorita ya desde ahí ya le estoy dando amor porque le estoy quitando a mi hija de su pensamiento un peso una preocupación güey a mi hija ¿y eso a qué se le llama? pues amor y va a decir mi hija vaya hasta que mi papá ya está haciendo algo por él el hijo de su puta madre ya no me causa problemas porque llamarme tú papá llamarme tú al teléfono me causas problemas güey porque donde se entere el esposo de mi mamá va a empezar a chingarle la madre a mi mamá y a mí también güey por tu pincha puta insistencia de tu puta llamada pero es que yo hija ahora te quiero buscar y reconciliarme contigo así pero no mames güey me buscas pedos me buscas problemas si en verdad me amas déjanos vivir así porque así estamos bien a ver güey acepta esa y quédate callado si yo me la he tenido que tragar y luego güey no nomás hay topa con la mamá de mi hijo fíjate con mi hija yo nunca viví la experiencia que viví con mi hijo porque ni en el parto de mi hija yo estuve presente jamás en ningún ángulo de la vida entonces después estando dentro del programa cuando la mamá de mi hijo ya no vivía conmigo y se había ido y después me marcó y me dijo estoy embarazada y le dije va me hago responsable y me entregan a mi hijo güey me dicen el familiar de Ailín Pineda porque mames todas se llaman Ailín güey ya sabe que tuvo y si es un varón y yo siempre güey tuve el deseo de tener un mal y Dios me lo concedió me lo entregan en mis brazos cuando me lo entregan se ve su carita y le doy sus ojitos a mi hijo güey bien rasgaditos así bien japón y su pelito y empiezo a escuchar güey sus primeros chillidos y lo tomo en mis brazos y sentí algo bien verga y cuando iba caminando con él güey y lo llevaba a la camioneta le iba diciendo bienvenido al mundo el día de hoy llegaste en el momento indicado porque hoy no me estoy alcoholizando y drogando el día de hoy yo te voy a cuidar y te voy a proteger el día de hoy yo voy a ser tu héroe el día de hoy yo me voy a encargar de que tú sientas esa protección y hoy que estás aquí voy a hacer todo lo posible para que nada te pase fíjate y me empecé a exceder güey yo no quería que mi hijo güey le diera ni el aire a mí cada vez que su mamá me decía ando con el niño en la calle yo le decía no al niño no lo saques ahorita está haciendo un chingo de frío cápalo bien no quiero escuchar que esté llorando no lo dejes llorar y ahí están los pañales ahí está la leche o no chucho y los depósitos diarios güey para el gasto güey y la leche aparte y pagándole el apartamento güey para que mi hijo no le faltara nada como le faltó a mi hija güey y cuando mi hija se enteró güey que yo tuviera el niño tú sabes qué mi hija tú sabes mi hija qué le pasó güey en ese momento qué crees que le pasó hijo de tu puta madre ¿eh? ¿por qué el día de hoy haces eso con él y nunca lo hiciste conmigo fíjate en qué pedote estoy güey ¿por qué el día de hoy te subes fotos con él en Facebook y conmigo nunca güey? ¿por qué el día de hoy él recibe todas las atenciones de ti güey todos los cuidados y conmigo ¿cuándo güey? nunca puto te odio hijo de tu puta madre tú no eres mi padre sácate a la verga no me lo ha dicho pero es lo que piensa y aprender a equilibrar esa parte ya sin alcohol y sin droga y luego el gusto me duró poco conmigo cuando la mamá de mi hijo me dijo ya no tienes el derecho de venir a ver hijo de tu puta madre aún dando palgasco para los pañales para la leche y para la reta y a ti te consta güey no estoy hablando mamadas ¿no? y al Jorge cuando estaba aquí le consta y a varios de la otra generación fíjate ahora sin alcohol sin droga hoy cumpliendo con mis obligaciones y aún así güey me quitaron el derecho de ver a mi hijo a ver a ver puto y le digo a la mamá de mi hijo sabes por dónde darme sabes por dónde meterme toda la verga pero hoy lo entiendo porque porque ella trae mucho resentimiento conmigo trae resentimiento y ella está enferma también y hoy tengo que alcanzar a tolerar y a comprender su enfermedad entonces hoy me vería mal güey diciéndole que es una culera que se ha pasado de verga por no dejar ver a mi hijo no güey te digo algo está enferma güey está enferma y por eso te dicen en el programa no esperes a ser comprendido güey o entendido el día de hoy usted tiene que estar capacitado para comprender y entender güey aunque usted no sea comprendido y entendido el día de hoy hijo de su puta madre usted tiene que aprender a amar sin ser amado puto el día de hoy usted tiene que aprender a dar sin recibir nada a cambio el día de hoy yo he sido traicionado traicionado y el día de hoy que te crees no cambio güey mi pensamiento no lo decía ahorita chucho que subió cuánta gente no me ha traicionado y más sin embargo no sigo no cambio mi pensamiento de seguir confiando en las personas porque sabes que es lo bonito de esto que hoy a través de todas estas experiencias he aprendido a dar amor sin esperar nada a cambio a chile sin resentimientos o no y a ti te consta cuántos se han pasado de verga conmigo mira hay putos que a la mamá de mi hijo la anduvieron conquistando y aún así más sin embargo que te crees jamás les he negado la ayuda a los hijos de su puta madre jamás les he dicho ahí están las puertas abiertas y no hay pedo y no hay pedo wey ¿eh? ¿por qué? porque el día de hoy estoy trabajando el puto resentimiento wey ¿sobre qué wey? sobre los hechos y los actos hijo de su puta madre y entonces esos weyes me han ido puliendo wey para ir reafirmando wey mi pensamiento o mi filosofía del amor wey el día de hoy wey no hay pedo porque en el momento porque en el momento que la mamá de mi hijo me marque y me diga ¿sabe qué puto? ya no la saco wey a Chile yo ya hago mi vida estoy haciendo mi vida con otro wey porque eso es lo que está pasando pero necesito puto que usted le aporte wey a la manutención de su chavo wey y ¿sabes qué? en ese momento wey tendré que actuar sin decirle te lo dije y acá no la verga papas ahí está pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa wey a ver wey da esos pinches pasos o esos actos y entonces ahí empiezo a detectar que estoy aprendiendo a qué wey a qué wey a amar aunque no sea entendido comprendido aunque sea rechazado aunque sea traicionado aunque sea criticado me dijeron todo el tiempo en tu vida te va a pasar ahora la pregunta es ¿qué vas a hacer? y esto lo aprendí porque en un momento wey la quise maldecir y ¿sabes qué me dijo mi padrino? ir hijo de su puta madre antes de que usted tire mierda por el hocico y la maldiga póngase verga porque todo lo que usted le pida al universo se le va a conceder hijo de su puta madre nada más recuerde que esa mujer wey bien que mal está cuidando a su hijo hijo de su puta madre y si a ella se la carga la verga por ende también a su hijo entonces ¿qué se cree wey? le va a empezar a tener que pedir a Dios que la cuide y la bendiga pero aún así padrino con todo aún así con todo y eso puto ¿cómo ve? a ver pues si el amor wey la palabra de amor no es cualquier mamada ¿eh? no es cualquier mamada pues no dice que ama a su hijo puto no dice que lo quiere y lo ama pues va wey que la mamá de su hijo esté bien wey que el día de hoy sea feliz puto como con usted no lo fue hijo de su puta madre para que también su hijo esté bien puto y a veces tu pensamiento ¿qué te dice? que se la cargue la verga pues va que se la cargue nomás acuérdese wey que trae a sus hijos desde aquí le estoy transmitiendo amor a mi hijo wey ahí te voy y con esta voy terminando no pues yo me ahorita está verga a mí me gusta hablar de esto wey pero es que estés capacitado para aguantar el pedo ¿sabes por qué? dice ahorita yo le estoy dando amor a mi hijo dice el simple hecho igual con mi hija que no me estoy alcoholizando y drogando ¿por qué sabes por qué wey? porque aún así wey la gente que está alrededor de mi hijo que es la familia del otro lado le van a guardar un respeto a mi hijo porque ¿sabes qué dicen? el papá no anda valiendo verga y cualquier cosa el papá la va a venir a hacer de a pedo pero si yo me anduviera alcoholizando y drogando ¿tú crees que me tomarían en cuenta? ¿sabes qué? pues si el papá se lo anda cargando la verga se anda alcoholizando se anda drogando o está en la pinche cárcel ¿qué? chingue a su madre wey chingue a su madre ¿eh? y el padrastro ¿sabes qué le va a decir a mi hijo? su papá no lo quiere wey ¿eh? su papá no lo quiere su papá es el pinche alcohólico drogadicto que anda ahí valiendo pa' pura verga el hijo de su puta madre ese es su papá wey hasta hoy me va a agradecer a mí que yo le doy de tragar hijo de su puta madre porque su papá es un wey que vale pa' pura verga por eso tú desde aquí ya le estás mandando amor a tus hijos wey y no te das cuenta piensas que no y sí pero a mi hijo wey ahorita aunque la familia no le caiga a mi hijo no va a haber va a haber pedo porque dicen él aguanta el papá no está aquí pero el papá está a las vergas porque no se anda alcoholizando y no se anda drogando el hijo de su puta madre anda de pie y cualquier cosita que pase con el niño va a venir a mamar la verga así es que ponte verga cuida bien del niño porque no queremos que también aquí nos vengan a mamar la verga y no es por miedo wey no wey no estoy diciendo que sea por miedo nada más que es pura lógica pura pinche lógica entonces usted como wey como quiere pensar wey si que usted estando alcoholizándose drogándose entrando saliendo de un anexo de un internamiento y mamadas de ese tipo usted wey piensa que sus hijos le van a dar el respeto dice ¿a qué usted puede hacer para que a sus hijos ya le den un respeto aunque no esté con ellos wey ¿por qué wey? por sus resultados nada más wey lo que ese rato te decía nadie entiende la razón la razón la va a tener todo aquel wey dependiendo de sus resultados y cuáles son tus resultados el día de hoy que hay y no te digo porque los míos sean los más vergas ¿no wey? mira wey mi chavo todavía le guardan más respeto que a los de tu carnal a Chile porque aunque tu carnal está con ellos wey pero anda alcoholizándose y drogándose entonces ¿qué le dicen? pobre pendejo pinche guiñapo pinche títere no sirve para nada el hijo de su puta madre se anda alcoholizando y drogando nada más sirve para mandarlo a traer las tortillas para mandarlo a traer el refresco al hijo de su puta madre para eso es para lo que sirve y a veces ni para eso porque le dijo tráete un kilo de tortillas y nomás regresa con medio kilo el pendejo y para eso sirve pinche pendejo y eso lo escuchan sus hijos wey tus sobrinos wey y como van creciendo con ellos sabiendo que su papá es un qué un pendejo y luego su vieja wey que no le gusta bajarlo de un pendejo que cada vez que no le hace algo como ella quiere que le dice pinche pendejo ya me tienes hasta la madre pinche pendejo sácate a la verga y esa es la educación que están teniendo tus sobrinos donde ya a veces el tono de tus sobrinos no dice es que mi mamá qué mandó a la verga a mi papá ayer y lo dejó durmiéndose en la calle en la calandria y suena risa wey pero no mames eso wey ya son huellas bien marcadas para los chavos entonces es preferible puto que le digan su papá no está con usted pero iré wey su papá wey es un wey que le está echando huevos en la vida no se anda alcoholizando no se anda drogando wey le anda echando huevos y anda saliendo adelante wey hay una diferencia en eso wey y por lo menos tus hijos wey vayan creciendo y digan al menos mi papá no anda valiendo le está echando huevos cuando yo me andaba alcoholizando y drogando ahí me dijeron su papá no anda valiendo verga wey su papá ya está dentro de un programa ya lleva ciertos años en abstinencia y anda estudiando y trabajando y echándole huevos y eso wey me levantó a mi la autoestima me la levantó y fue el que me dio la ayuda fue el que me anexó y yo tuve un anexo no te lo digo porque aquí no son copetes de un año va hijo de su puta madre y me dijo mi papá a usted wey el día de hoy no lo voy a tratar como mi hijo que es el día de hoy lo voy a tratar como el enfermo que es hijo de su puta madre y ahí le va la verga junta tras junta terapia y tras terapia el día de hoy wey no le voy a conceder sus caprichos y sus berrinchas porque por eso wey usted se lo ha cargado la verga y que crees que eso fue pues amor wey el que necesitaba y tu a veces no lo alcanzas a comprender cuando tu familia te busca un centro de ayuda y tu piensas que no te aman te aman wey pero el peor es que tu no quieres que sea así tu quieres que no te digan nada para decir que si te aman no wey a ver nada más ahí te va dime si no estás tan loco el que te el que te vende la cerveza y el que te vende la droga porque piensas que el si es tu vale y te ama y porque nosotros que te estamos quitando de la droga y del alcohol para que vivas más tiempo piensas que nosotros somos los que no te amamos y que somos tú piensas que nosotros somos tus enemigos mi idiota y aquellos wey son tus amigos estás loco estás loco wey ahí está tu puta enfermedad y no me estoy desviando del tema esto que se te da aquí es amor wey pero es el que no te gusta porque este tipo de amor que te crees no es placentero wey no es placentero y nosotros wey nos gusta el placer sobre el placer por eso cuando estás con una persona wey pregúntate por qué estás con ella si en verdad es por amor o solamente nada más es por la cuestión del deseo del placer del instinto sexual y a veces wey teniendo a la compañera teniendo el acto sexual y teniendo ciertas cosas que te crees no te sientes a gusto y lo escuchaba hace rato en la tarde y es muy cierto pues ya estás con quien quieres estar tienes a quien quieres que esté y la pregunta es por qué todavía wey usted pelea wey por qué todavía wey está inconforme por qué todavía wey está en desagrado wey por qué todavía a veces cuando estás con ella no platicas wey ella en el celular y tú en el tuyo puto ah verga por qué por qué cuando estás con ella nada más le hablas wey de puras pinches cuestiones de frustración de estrés wey por qué una mujer quiere un hombre firme wey que aunque usted traiga la verga metida usted no la contamine de eso wey que aunque usted haya días que se lo anda cargando la verga usted se la trague se la aguante y le diga a ella y ella te pregunte ¿qué tienes? y aunque usted esté con la verga metida le diga no tengo nada no pasa nada y estés pensando cómo resolver el problema y qué es lo que hacemos lo primero que hacemos con la compañera según tú a desahogarte para que te qué tiene y te comprenda es que no puedo es que tengo muchas presiones es que tengo muchas preocupaciones es que tú no me entiendes y ya empiezas wey con tu pinche lastimería y con miseración porque ya te estás quejando y eso antes yo lo hacía por eso hay veces que la compañera me dice ¿qué tienes? no tengo nada no tengo nada y me ha dicho y me ha dicho wey yo no sé cómo le haces wey con tanto pinche desmadre y presión y su puta madre pero nunca veo que te estés quejando y le digo ¿para qué te digo? ¿para qué te digo? si nada más te voy a preocupar y al final le cuentas tal vez ni en eso tú me vas a poder ayudar si nada más te voy a enfermar ya valió verga mejor deja pensar en buscar la solución lo que dices hace ese rato es que ¿cómo puedo darme cuenta que soy bueno? ¿cómo? aprendiendo a ser bueno conmigo mismo wey ¿y qué es aprendiendo a ser bueno conmigo mismo? ¿qué es? apenas te la dieron y ya ves cómo nomás andas luego tragando verga no drogándote y queriéndote a ti mismo resolviendo los problemas siendo responsable resolviendo los problemas para eso es el programa para que usted aprenda a resolver problemas no porque ande cargando a toda la gente de sus pedos y sus mamadas entonces quien me da más a tus padres pues no los cargues de pedos y ya desde ahí empiezas a tener el acto bueno tú cometes el error cuando te peleas con tu vieja vas y le dices lo que escuchaba ¿cómo no quieres? ¿cómo no quieres que tu familia le agarre un pinche un pinche resentimiento y enojo a tu vieja si tú mismo se la pones para que lo agarren? y luego ya te reconcilias con ella y tu mamá te dice a tu papá ¿para qué me dices pendejo? ahora yo ya estoy bien pinche enojada o enojado con tu vieja y tú ya bien normal coge y coge así soy eso mami y de ahí date cuenta que la cagas aguante la verga cuando se pelee con su vieja aguante la verga para eso es el grupo para eso es la junta para que vaya y lo saque y lo externe puto y no no lo sacas y vas y lo sacas con tus papás pues por eso tus papás le agarran rencor a tu vieja o así tu vieja se pelea contigo y va con sus papás y les dice todo y luego ya se reconcilias contigo y ya a los papás ya a uno les cae en la verga a los suegros no hablas no hablas güey entonces hoy no se queje porque hoy a usted le cae en la verga a los suegros y ella a sus papás por lo mismo usted mismo hace para que pasen las cosas y te dicen en tu junta sácalo apadrínate no que se vaya a la verga el padrino que se vaya a la verga la junta mi razón me dice que yo lo voy a solucionar y la respuesta es que resultado te ha dejado no ninguno entonces dice ahí detecta tienes a tus hijos y como les dices a tus hijos su mamá es una culera hija de su puta madre te abandonó nos dejó o es pues tú mismo haces todos los actos güey y luego tus hijos están con su mamá y su mamá que dice tu papá es un hijo de su puta madre un pasado ya desde ahí empiezas a desvergar entonces ¿de cuál pinche amor me hablas güey? ¿cuál? si tú mismo te encargas o aquellas se encargan igual de hacer un pinche cagadero por eso güey cuando mi hija me habla bueno antes que me hablaba ahora ya no me decía papá es que mi mamá dice que tú esto y esto y esto sí hija pero respeta a tu mamá el día que me habló y me dijo mi mamá me corrió de la casa ¿me apoyas? le dije ¿en qué quieres que te apoye? quiero que me rentes un departamento ¿sabes qué le dije? ¿por qué te corrió? no es que mi mamá este nada más quiere y le digo mira Aileen porque mi hija se llama Aileen te digo que no donde quiera para que tú que tú vayas si usted no aprende a respetar reglas y normas vas a tener problemas y tu mamá como tú no le quieres respetar sus reglas y sus normas por eso te corrió y yo no te voy a rentar un departamento para cuidar mi imagen o pagar mi sentimiento de culpa y el día de hoy pienses que soy un buen padre porque estaría haciendo un error estaría yendo en contra ¿sí? de lo que tu mamá ¿sí? lo único que está haciendo es alinearte y entonces yo sería tu puto cómplice si tú te vienes conmigo va a ser la misma con tu mamá de una vez te lo digo va a haber hora de entrada y hora de salida y yo no le voy a rentar un apartamento para que usted tenga su novio se meta su novio a coger ahí con usted a drogarse y a hacer putos mamadas y yo sea su pendejo que le esté pagando la renta mira nada más que verga nada más para yo tratar descubrir mi puta imagen como buen padre ¿sí? y no diga a la sociedad que soy culero y pueda entonces yo demostrarte que te quiero y te amo ¿y sabes qué me dijo? mi mamá tiene razón eres un culero y que me cuerdas no te mentiras yo sí y va a vivir con esa percepción de mí mucho tiempo ¿sabes cuándo va a llegar a comprenderlo? cuando ella ya después tenga a sus hijos y empiece a vivir ese tipo de cosas y entonces ahí le llegará la parte a su mente de decir en algún momento mi papá o mi mamá tenían razón tenía razón entonces ahora tú güey si en verdad tienes amor por tus hijos ahí te va ya no sé cuántos tengas pero ya párale no te pases de verga güey o sea cada relación que llevas tienes hijos güey no te pases de verga o sea ya estás viendo cómo está el pinche pedo y todavía güey usted güey usted no conoce el amor porque usted todavía se encarga güey de traer más seres vivos a este lugar para nada más que para hacerlos mierda para hacerlos mierda es que por amor porque si no tengo un hijo con ella me va a dejar pues no güey mira güey con todo hijo también se les va lindo verga yo nada más hoy dos ya mi hija de 20 años y el Kendry güey que tiene meses va para el año ya güey y si en algún momento mi pareja me dice quiero tener un hijo y se lo he dicho ni contigo ni con nadie más ya estuvo ya con dos que ya traje aquí a este mundo para que nada más anden valiendo verga creo que ya es suficiente por acto de amor ya no quiero más hijos y la idea moral ¿sabes qué te dice allá afuera la sociedad? ¿qué? donde comen dos comen diez comen diez pinche dicho trillado y verguero y tú te la compras sí aunque sea con frijolitos de arroz pero felices chinguiste a su madre sex a la verga y a veces güey la familia es la piedra sutil te tropiezo y tú no lo llegas a creer a veces porque así a veces pasa decía una persona para no entrar en detalle por si así ya me odian pero me vale verga yo tengo cuatro y tú ¿a poco nada más con ese? y ahí va la otra de pendeja parece que son carreritas yo también parecen gremlins hijos de su puta madre no mames güey así güey ¿qué no sientes culero güey? ¿qué no siente culero puto? ¿eh? ¿qué no siente culero güey? de ver a sus hijos güey de ver a sus hijos güey que a veces puto anden con la ropa güey bien pinche va dada la verga ¿qué no siente culero güey? que a veces anden con sus zapatitos güey bien pinches rotos güey ¿qué no siente culero güey? que a veces güey le dicen dame pa un boy o pa un fruxi y usted no se los pueda dar puto ¿qué no siente culero güey? ¿qué no siente culero güey? que alguno de sus hijos güey vaya con el lápiz a la mitad hijo de su puta madre ¿qué no siente culero? que a veces otros van a la escuela con mejor libreta y a veces los suyos güey con una libreta ya más pinche cuarteada y quién sabe pa qué tanto la usaron y le dicen ¡ya va a testa! ¿qué no siente culero güey? si en verdad quieres saber qué es el amor pues vamos a ver a ver si es cierto hijo de su puta madre a ver si es cierto no me estoy emputando ¿qué no siente culero? que en el día de reyes le dicen mi primo le trajeron lo que pidieron los reyes y yo ¿por qué esto? nada más ¿qué no siente culero? puto pues ah quiere saber qué es el amor pues ahí le va a la verga hijo de su puta madre ¿eh? cierto no es cierto ¿qué no siente culero? que a veces a sus hijos los tiene que mandar güey con una pinche un pinche bolillo con frijoles y otros le digan que le llevaron un pinche sándwich güey ¿qué no siente culero? y aún así le va a la verga se pone a tener hijos y más hijos por su pinche dicho pendejo que donde comen dos comen diez chique usted a su madre ¿qué no siente culero? que el día de hoy su papá y su mamá ya están cansados ya no pueden más yo lo escuchaba ese rato no ya no pueden ya están cansados ¿y qué no siente culero? entonces ¿cuál acto de amor? pues demuéstrelo puto levántese deje de alcoholizarse y drogarse ¿eh? hoy trabaje ya no deje que sus viejos trabajen puto va papas pues usted está en plena juventud güey papas ya no trabajes ya no trabajes jefe ya no trabajes jefe aquí estoy yo chingue a su madre dejé el estudio pero va no lo dejé por mamadas lo dejé para echarle aquí una séptima a la casa para que ustedes por lo menos ya tengan ahí menos para las medicinas ahí te va güey ¿en qué pinche momento has pensado? que tus viejos algún día van a descender de aquí y ni siquiera para la caja vas a tener puto y que ese vergazo te lo vas a llevar bien metido güey que cuando mueran tus viejos güey digas hijo de su puta madre ¿y ahora qué vendo si no tengo nada? ¿ahora qué doy si todo lo he peñado? ¿ahora qué te...? y a ver güey que ni siquiera estés capacitado para darle una sepultura digna a los viejos güey que en algún momento cuidaron de ti a ver ah pero si bien verga ¿no? nos ponemos en la tribuna y no lo digo por los que ahorita subieron no nomás es para que hagas autoanálisis güey son culeros se pasan de verga no me quieren ¿y tú has pensado en ellos? ok ellos no te quieren ¿y tú has pensado en ellos? pues todo el tiempo somos egoístas güey todo el tiempo somos egoístas hasta yo güey hasta yo ya se te ha dicho que nada es eterno y que algún día todos nos tenemos todos nos va a cargar la verga ¿no? y los primeros que ya están por irse son tus viejos al igual que los míos güey ¿y qué onda güey? ¿ya está preparado güey? no nomás para el vergazo emocional también también güey para el pinche pago güey del sepulcro ¿ya pensó en eso puto? mire todavía no lo había pensado güey ¿qué onda? ah, pero ellos sí tienen que pensar en nosotros en todo nuestro sufrimiento según en toda nuestra falta de amor ¿no? nada más si dice chécate hasta donde estamos bien pinches despegados güey del sueño incansable porque ese es el sueño inalcanzable del ser humano el amor y la felicidad entonces imagínate hasta donde hay que trabajar y aprender y yo también estoy aprendiendo güey por eso no me puedo ir de este lugar porque hoy cada vez que estoy en este lugar aprendo más güey y digo sácate a la verga mira que mamadas sería una mamada que ahorita yo siga pensando en lo que yo viví en una infancia en lo que me pasó no la verga pues ya pasó ya qué güey pero ahora qué pedo aquí güey ya mis viejos están cansados güey ya también mis viejos me dicen ya es un paro güey ya estuvo no mames ya es un paro cuántos pinches años he cargado con tus pedos con tus mamadas güey hasta cuándo va a ser suficiente güey por lo menos ya aprende a darte a ti mismo güey por lo menos ya no me des pedos güey por lo menos ya aprende a darte un poco de amor puto no alcoholizándote no drogándote güey no trayendo hijos a lo pendejo por tu pinche filosofía del amor entonces ahí está güey no pues si todos podemos decir que sabemos que es el amor lo que te decía hace un rato habría que ver qué resultados tenemos y yo no traigo los mejores resultados no güey pero ya estoy aprendiendo digo ah no mames no te pases de verga porque un día mi hija y mi hijo me van a buscar güey esa es una pinche realidad al igual que los tuyos güey y qué vas a tener qué vas a ofrecer otra vez decirle que estás internado que no pudiste otra vez les vas a decir ahí pide vete a vivir con tu abuela con tu abuelo con tu tía con tu tío otra vez ya no podemos ser tan egoístas y todo el tiempo somos egoístas nada más estás pensando en ti en ti en ti en ti y qué pedo con lo demás y el pedo es güey que el ser humano cuando tiene el amor de la pareja andamos bien pinches drogados güey y hacemos puras pendejadas me incluyo yo güey y no piensas en lo demás es la pinche peor droga sí letal del ser humano güey porque ahora sin alcohol y sin droga pero cómo nos trae esa mamada cómo nos trae porque por eso todos llegamos a este lugar ¿sabes por qué? por el amor güey si no fue de los padres de los hijos o de la mujer güey o nada más yo putos no pues ese rato ya nos reímos un chido un rato con lo que subió este güey ahora aguanta la verga aguanta la verga y no es que tense la junta güey no la verga pero a veces también tiene que estar así en una junta tenso hijo de su puta madre otra si quiero la flo güey te empiezo a hacer reír güey pero no güey y no es que te vaya a dejar con el vergazo metido no pues nada más haz conciencia nada más haz conciencia ¿no? cierto nosotros en algún momento nos quejamos por la infancia que vivimos y ahora ¿qué pedo con nuestros hijos? estamos repitiendo los mismos patrones de conducta entonces a hoy güey por eso ya desde aquí ya estás iniciando para dejar de estar desahogando la margarita que si sí o si no o cuándo y entonces ya meterte en la realidad y empezarte a enfocar en lo que te tienes que enfocar porque aquí güey hay mucho por hacer güey hay mucho por hacer la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos güey y para los que no tienen que son muy pocos creo como dos o tres de todos los demás que estamos aquí para que aprendas güey que primero en pensar en tener un hijo güey un hijo es una inversión güey tener un hijo es una inversión güey y muy cara a pagar y es para lo que no estamos preparados no lo sabemos entonces antes de que usted quiera tener un hijo güey ¿sí? piénselo dos o tres veces bien güey porque entonces vas a volver a repetir los mismos pinches patrones de conducta ¿sí? que tus padres estuvieron contigo en algún momento por así decirlo entonces desde ahí date cuenta que todavía no estoy en la capacidad güey de saber que es el amor porque no lo decían en un momento el amor no hiere no lastima entonces ¿por qué quiere traer seres a un mundo cuando usted todavía güey no está capacitado para proveerse a sí mismo? pero bien verga ya quiero ya le ando diciendo soy papá y tengo hijos con una con otra y con otra soy la verga no saquese a la verga güey pues eso es falta de amor güey y entonces te vuelves a encontrar a otra María Joaquina y nada más te dice deseo tener un hijo tuyo y si no lo tenemos entonces no me quieres y no me amas y te voy a dejar y ahí vas a depender porque piensas que hacerle un hijo ya te da la garantía ¿de qué? de que nunca te vaya a dejar ¿y qué te crees? no güey no cuando la mujer toma la decisión güey toma la decisión y a la verga a la verga a la verga güey entonces hoy fíjate la mujer dicen que tiene el sexto sentido ¿no? eso es real por la capacitación que tiene güey de tomar una decisión y cuando la toma ya no retracede hoy yo te digo hoy usted si quiere puede tener el séptimo sentido ¿y sabes cuál es el séptimo sentido? su programa puto y es el que rechazamos si no queremos nos vale rechazar taberga tu séptimo sentido va a ser tu programa güey ¿no? ¿y qué vas a ofrecer? y no me refiero tanto a los materiales sino al cambio de esa cultura que todos traemos muy pinche maldeformada hay quien está con sus hijos y la pregunta es ¿cómo está? hay quien está dentro del programa y no lo digo así güey pero es parte de la realidad que está pasando y gente de tiempo y no saca canales y están los hijos güey con las adicciones y gente en el programa porque habría que preguntarse qué estoy haciendo todavía mal güey o sea el estar aquí no nomás es estar por estar güey y muchas de las veces muchos estamos por estar nada más por cumplir el requisito ¿sabes con quién güey? con la familia o sea no estoy por una voluntad o una convicción nada más es para parar tacho para cubrir el requisito y así mi familia en algún momento ya esté un poco más tranquila pero a la realidad güey hay que ver qué es en realidad lo que estoy haciendo y muchos en esos aspectos güey están bien confundidos hasta el día de hoy y no te estoy diciendo que yo esté dando las perlas y que yo me las sepa no güey no con esto termino mi hermano Merri vivió sin su papá su papá es de Toluca y su papá nunca se hizo cargo de él más que mi mamá y mi hermano güey no fuma no toma y ahí está muchos lo saben tú lo sabes apenas lo acaban de subir de rango de sargento no sé qué de la marina de Estados Unidos vive aparte tiene a su esposa y a mi sobrina Alexandra y ese güey creció sin mi mamá cuando mi mamá estuvo en Estados Unidos y se vino a ver este pendejo para sacarme de la cárcel se trajo a mi hermano y ya no se lo quiso llevar porque ella sí tenía que volver ahí algo y a trabajar y no había quien se lo cuidara y lo dejó aquí a cargo con una hermana de mi mamá se llama Rosa mi tía y mi hermano Merri creció con ellos por un cierto tiempo y fue aquí a la primaria güey y también estudió la secundaria aquí en México él pudiendo entrar a su país porque es ciudadano pero mi mamá decía necesito que alguien me los cuide para yo aventarle y aventarle vergazo después vuelve a regresar mi hermano para su país y se va a la marina a los creo 18 años porque él ya tiene 26 y ha salido adelante y fíjate güey ese güey me da el aprendizaje a mí digo no mames güey que poca madre he estado bien mal yo güey ¿cómo es posible que yo el mayor he valido verga y ese güey que es el mediano porque soy yo luego Reina Meldri y Anthony ya está hecho a ver y creció sin papá y fue a buscar a su papá Toluca y su papá güey pues realmente nada nada que ver mi hermano se regresó decepcionado y dijo no es posible que después de tantos años yo haya buscado a mi papá y siga igual que como antes cuando mi mamá dice que lo conoció y dije no mames este güey me acaba de dar un verga un verga por eso te estaba diciendo hace un momento en algún momento de tu vida tus hijos te van a buscar y el pedo es cómo te vas a encontrar nuevamente anexado en la cárcel en las calles drogándote alcoholizándote y diciéndole a tus hijos perdóname por lo que hoy he sido y no me he podido recuperar no mames no es tu hijo no sácate a la verga papá no mames yo esperaba en algún momento güey tú que vieras mejor güey un cambio y de todos modos valió verga entonces tendrás que hacer todos los actos güey para que esa persona güey también se sienta atraída por ti güey y no sienta que la persona que tiene como pareja es como un hijo más a cuidar y se sienta en vez de una protección o apoyo se sienta como una carga porque eso es lo que en algún momento nosotros nos convertimos en las relaciones como un hijo más y como una carga más güey y eso es lo que ha ido deteriorando güey esa parte de ese amor porque llega un momento que la persona güey se ata y se fastidia o sea si te han querido sí güey si te han amado sí pero tú y yo hemos sido güey los principales güey responsables de cambiar esa parte de la persona por todos nuestros actos y eso es lo que no nos gusta aceptar güey entonces hoy tenemos que aprender a dejar de ser una carga para la pareja güey ya estás entendiendo y que no sienta la pareja güey que soy una carga para ella o un hijo más que cuidar pues si la mujer lo que busca en un hombre güey es el apoyo el respaldo güey la protección güey y todo se va a ver dependiendo a tus actos güey por eso usted tiene definido el sexo como que como hombre y ella como mujer y hoy güey ha cambiado toda la temática hoy la mujer güey pareciera el hombre y usted güey la mujer güey o sea ella mejor trabaja ella mejor saca a los hijos adelante güey ella no se alcoholiza no se droga güey se hace responsable y yo qué pedo o tú qué pedo y eso es lo que tengo que ver y a veces ya viste cómo está todo a veces mal deformado tu mamá con todo respeto al igual que la mía cuántos de nosotros nuestra madre no nos sacó adelante y nunca se volvió alcohólica o drogadicta y aguantó la verga y hasta el día de hoy sigue aguantando la verga a eso qué se le llama güey pues amor güey amor porque su mamá jamás ha tirado el arpa ha aguantado el peso y el rigor güey de todo del esposo de los hijos de los nietos de las nueras qué más hace falta para que te quede claro que tu madre güey sí te ha amado qué más hace falta no mames no por eso llego a comprobar güey que mis padres sí me amaron y los tuyos también mi madre jamás se había hecho alcohólica y drogadicta y mi padre lo fue y el día de hoy dejó de hacer alcohólico y digo no mames ya detecto que los dos me están dando amor por el simple hecho güey que no se convierten ellos para mí ¿sabes qué? en una preocupación porque ya no me estoy preocupando que mi mamá güey ande valiendo verga o ya no me estoy preocupando que mi papá que güey ande queriéndose alcoholizar y no pueda entonces hoy digo no mames los viejos me aman porque no me están güey cargando eso es amor en parte también y hoy como le puedo comprobar a ellos amor diciéndoles no hay pedo el día de hoy no me alcoholizo no me drogo así me deje un culo me deje otro culo así no tenga mis hijos a mi lado chingue a su madre yo continúo y desde ahí mis padres dicen vaya güey hoy ya no me das tantos problemas como antes entonces hoy te puedo creer que me quieres y me amas un poco güey y no es porque yo quiera estar aquí por gusto o porque me guste sino que desde ahí veo que ya mis padres güey ya no están cargando conmigo como antes con tantos pedos ya digo va güey ya te puedo demostrar un poco de amor y así se vas dando un pinche salpicón pero que ahorita yo le dijera a mi padrino ya no puedo ya y vea que me reviente sabes que va a decir no mames güey entonces no no güey ni te quieres a ti güey ni me quieres a mí güey porque tú sabías güey que en el primer momento que te volvieras a alcoholizar y drogar ibas a traernos un pinche infierno güey como antes güey y a poco todavía todavía te pasas de verga digo yo no mames sí porque yo sé que ahorita esperabas que hablara como en otras ocasiones dependiente de la panocha y riéndonos y no güey a veces sí güey pero no todo el tiempo van a hacer así las juntas güey está chida la junta güey esto es para llevarte a la pinche conciencia y hagas recapacitación y ya vayas desplomando güey esa filosofía con la cual hace mucho tiempo has vivido viniendo viviendo güey o creyendo pensando desde aquí usted ya está teniendo un acto de amor güey para usted y para su familia porque ahorita tu familia güey ¿sabes qué? por saber que estás en un lugar ahorita rehabilitándote tu familia güey está tranquila no porque no te quiera y no te ama porque le estás permitiendo que se pueda enfocar en otras cosas güey que también tiene que resolver o arreglar y dicen vaya ahí está tranquilo está quieto no se está poniendo loco entonces ¿qué le transmites güey? tranquilidad pues ya es amor güey ya es amor y tú a veces piensas que no güey o sea tú desde aquí no te has dado cuenta que puedes proyectar amor hacia allá afuera aunque estés desde aquí adentro pero a veces tu ego güey que te crees que te va a hacer pensar que no es cierto ahí está el pedo tu pinche cuestión del ego que se apodera de ti por medio de tus pensamientos me dice aquel güey es que quiero ir al torneo ah sí usted quiere ir en búscada del reconocimiento puto ¿dónde está ese puto? ven pa acá güey ven pa acá pues con esta voy a terminar no pues no mames no me voy a estar aquí desgañonotando nada más pa mamadas mira güey ¿sabes por qué traes esa pinche lucha? porque usted ya va a llegar a la meta de cumplir un año y por eso güey por eso güey hay muchos que cuando van a llegar a un cierto punto de la meta o el objetivo güey empieza a entrar en una parte como cuando recién iniciaste por eso andas todo loco güey porque güey no es el torneo no es el torneo lo que tú quieres güey es que esa gente te dé el reconocimiento para poder alimentar tu ego y tu orgullo carnal y ¿sabes por qué fue? porque esta madre esta chingadera te empezó a enfermar el celular por eso te decía todavía no y acuérdate que te dije ya estás capacitado y lo primero que hacemos güey todo el tiempo si si padrino ya puedo y dije a ver si es cierto y mira güey chingó a su madre porque en vez de ocupar este instrumento para una rumienta productiva ahora güey la estás ocupando para enfermarte porque te estás enterando de lo que está pasando allá entonces si se detecta que todavía no estás capacitado para enfrentarte güey a lo de allá afuera porque todavía te mueve el tiempo te subiste y dijiste no amo a mi mamá ya está cansada entonces hoy que te diga tu mamá el que tú sigas aquí cumplas tu año y de aquí busques otro horizonte hijo hazlo ¿sabes qué? te va a pesar porque le tienes más amor a otras cuestiones que a esa mujer pues ya no quieres que sufra y para que ella ya no se preocupe sufra por ti es sabiendo que tú estés aquí y esa es la que tú no quieres entonces ¿de qué amor me hablas? ¿huevos? puto entonces ¿de qué amor me hablas? la verga usted quiere el reconocimiento y sí quieres amor sí pero ¿sabes de quién? de aquella pinche gente güey no de la señora que le dio la vida puto entonces dice date cuenta que todavía no hay capacidad y no es porque algún día no te vuelvas a relacionar con la gente de allá afuera sí güey va a llegar un momento que te tienes que enfrentar allá güey como a mí me lo dijeron pero todavía no es tu tiempo Richard imagínate cuando yo iba a ver a mi hijo y ahí en la casa de donde vive la mamá de mi hijo tú lo sabes toman ahí se la fuman y yo llegaba pero dejé de ir un tiempo y las veces que fui güey a mí me lo ofrecieron no porque me forzaran no güey a lo que vine y a la verga y es donde comprobé que ya había un poco más de capacidad para poder tener el carácter de decir que no aunque me dejen de hablar los hijos de su puta madre porque a veces tú por miedo de que te dejen de hablar güey accedes entonces desde ahí dese cuenta güey que todavía no está capacitado y te movieron el tiempo diciéndote ah no me van a cobrar nada te pago los viásticos y güey el pedo es que no estás capacitado porque todavía güey te mueve el tiempo la sociedad y la sociedad no va a entender güey tu enfermedad la pregunta es por qué tú sí tienes que entender la de ellos accediendo a sus mamadas pues si has venido luchando de salir de esa zona de confort ¿por qué estás queriendo hacer todos los actos para regresar a ella? o sea ¿qué güey? ¿qué de divino? ¿qué de pinche productivo tendrá que vayas a tu pinche colonia del sol a pararte a una puta esquina a estar saludando a una bola de pendejos o sea ¿por qué tantas pinches ganas de hacer eso? porque quieres alimentar tu ego güey porque te lo han estado alimentando y ahora hay que ponchártelo puto no güey el que cumplas un año no quiere decir que ha sido un gran avance güey ese año ya se lo llevó la verga ahora puto ahora qué va a hacer para que cumpla otro porque ese que ya vas a cumplir ese ya quedó atrás güey ahora qué es el que viene güey qué es lo que voy a hacer para que llegue otro año más no estar pensando en que ya cumplí un año o voy a cumplir un año imagínate ahorita yo con el tiempo que llevo los años que llevo y que ahorita yo dijera ay que es que ya llevo tanto tiempo me diría mi padrino chingue usted a su madre hoy eso ya quedó atrás ahora puto regáleme otros cinco hijo de su puta madre eso es lo que ahora se va a tener que enfocar cómo llegar a otros cinco güey no estar pensando en que ya lleva tanto tiempo y ahora no la verga eso ya quedó atrás el aquí y el ahora güey para lo que viene adelante y de ahí date cuenta que puedes caer en tu autoengaño en vez de irse al torneo porque no quieres aceptar mejor que tu familia te quiere festejar tu aniversario y tu cumpleaños aquí y tu pensamiento que te dice no allá ¿no? cierto pues sepa aprenda a dar amor puto y esa es la que te va a costar porque tu mamá es feliz que tú continúes aquí entonces la quiere el ama pues vamos a ver con el resultado y sobre eso ya veremos va supóngase verga porque ahora güey no nomás es su mamá güey ahora este güey güey depende de ti güey porque dependiendo a lo que él está viendo de ti es como él dice pues va papas si mi carnal está pudiendo yo también puedo pero el primer momento que flaquees que te crees es lo que le vas a proyectar para que este güey también sabes que diga a la verga tú mismo lo dijiste ahorita del otro güey y porque el otro güey todavía no y yo sí espérese güey porque usted llegando al año lo voy a becar y ya se lo dije puto todo el que cumple aquí un año yo lo beco güey o sea absolutamente nada tiene que dar y empieza uno a dar güey para usted entonces eso va a disminuir un peso para su mamá para que entonces tenga la posibilidad de agarrar al otro culero que le anda jugando al verga y meterlo aquí güey tú ya eres ahorita güey el que está rompiendo con las cadenas y tú quieres por algo llegaste aquí primero tú güey analiza el por qué llegué primero yo y después vienen mis carnales porque entonces el universo la vida o Dios como le quieras llamar te eligió güey para que usted sea güey el que tome la decisión güey de romper las cadenas hoy tienes una gran responsabilidad güey no es cualquier mamada porque hay gente que viene detrás de ti y el universo güey te está mandando la señal ¿cómo? con el Rafa y luego con el Luis güey entonces ¿por qué ahora quiere tirar el arpa? mira que verga tú eres el que ahora va a jalar güey y de ti depende esa capacitación y responsabilidad y yo creo que por acto de amor güey pues deberías de hacerlo ¿no? todavía ni lo cumples ya sé que está próximo unos días ¿y por qué güey te estás enfermando güey por lo de allá afuera en vez de decir hijo de su puta madre voy a disfrutar mi primer aniversario como nunca al lado de los seres que me aman que es mi mamá mi padrazo porque José se ha rifado güey tus tías y ahora güey que Dios güey sabes güey que tiene a uno de tus hermanos aquí con nosotros y que ya no se anda alcoholizando y drogando güey eso es amor eso es amor güey pero a veces ese no es el que queremos hijo de su puta madre para que no siga pensando que no ha tenido amor la vida nos ha dado amor nada más que esa vez a no la queremos ir a ese güey ¿quién iba a pensar? él en un inicio ya quería tirar el arpa y bien que mal ya está dándose amor a él y le está dando amor a su familia ¿no carnal? con el simple hecho que te dicen sabemos que estás en un lugar bien y que le estás echando huevos ya su familia dice no mande pues es parte de amor entonces deja de pensar güey ¿cuándo? ¿cuándo? ¿y cuánto tiempo? ni yo güey la misma vida el mismo universo te va dando güey los tiempos y las señales para que vayas detectando ¿cuándo es tu tiempo? no mames yo hace un principio yo decía ¿pero cuándo payo? pues espérese güey espérese el mismo tiempo y la vida le va a ir dando la señal y aprenda a perseguirlas y a captarlas y he ido viendo güey y digo no mames es cierto hijo de su puta madre ni yo te puedo decir güey seis meses un año no lo sé eso solamente lo sabe el universo o Dios como lo concibas ¿no? ¿chino? exacto y así güey nadie de ustedes se va a quedar aquí a cadena perpetua ya no te espantes en algún momento vas a regresar con tus seres queridos güey la pregunta es cuando regreses ¿qué vas a hacer güey? ¿qué vas a hacer? eso es lo que tienes que pensar ahora que regrese ¿qué voy a hacer? porque tú nomás vienes aquí de pasadita a cagar y a mear y que tal vez otros hemos tenido que ser elegidos por Dios güey como en este caso personal este pendejo que te habla porque el día de hoy estoy convencido que voy a estar a cadena perpetua en este medio en este ambiente ¿para qué güey? para que otros güey puedan regresar con su familia con sus esposas con sus hijos algunos se lo hemos tenido que perder todo para que otros no lo pierdan y eso es lo que nosotros queremos que tú no lo pierdas y este es acto de amor para que vuelvas con tus padres para que vuelvas con tu esposa con tus hijos o no sé a quién ames o con quién creciste es y no me arrepiento de lo que me ha pasado y de lo que he vivido mira qué bueno qué bueno que a mí me ha quitado todo la vida economía pareja hijos qué bueno y justo me da que Dios me haya metido en la verga así como me la ha metido güey qué bueno porque de no ser por eso no estaría el día de hoy aquí güey entonces todo ha tenido un porqué y ha valido la pena ha valido la pena y si para seguirme quedando aquí fíjate porque esta madre es para comprometerse y si para quedarme aquí güey todavía Dios el universo dice que para mí hay pura verga pues que así sea güey pues no que a la no que a la voluntad de Dios pues va hijo de su puta madre a ver si es cierto porque todo el tiempo hay mucha gente güey que Dios y que se haga su voluntad la verga habría que ver si es cierto güey porque cuando estamos en la bajada ahí se ve hijo de su puta madre qué pedo quítate esa madre ya no te vayas a dar el corbatazo güey mira este puto hasta donde se va su enfermedad pues que así sea la voluntad de Dios güey con la verga bien metida así como la traigo sin hijos lejos de mis padres güey de mis hermanos sin pareja a la verga a que así sea si así güey voy a seguirme manteniendo en este lugar y así no me voy a ir a alcoholizar y drogar pues que así sea porque dice Dios pues por acto de amor güey y acepta esa voluntad de amor que el universo te da por eso te dije la razón nada la tiene todo va a ser dependiendo a que a sus resultados y hasta el día de hoy güey yo todavía no sé güey si he tenido la razón el tiempo me lo dirá pero eso es con el tiempo y entonces es donde compruebo y digo hoy he aprendido a amarte a ti mi Dios como yo te concibo porque a pesar de no tener lo que quisiera tener sigo aquí al camino tuyo que me estás indicando al servicio pues si a poco crees que yo también este tiempo de vivir en estos lugares y andar en este movimiento no me ha pesado güey también me ha pesado hijo de su puta madre también me ha pesado güey desprenderme de una vida social hijo de su puta madre y no es queja ni es ni es con miseración y tampoco es vanagloria pero hoy detecto que este tipo de amor güey que me ha dado mi Dios o el universo como yo lo concibo ha sido el mejor ha sido el mejor a pesar que hay cosas que a veces no he estado de acuerdo entonces aprendo a concebir el amor que la vida o Dios me está teniendo porque yo sé güey ¿sí? que es más fácil que si yo me despego de un lugar de estos la gente de allá afuera me jale güey a su idea moral a su sistema de creencias a que yo los jale al mío ahí está el pedo y en eso entra todo güey familia amigos y todo por haber hasta hijos porque me está pasando con mi hija y con mi hijo me ha pasado con las ex compañeras y en algún momento también me ha pasado con mi familia mi madre que no conoce del programa o mis hermanos pero sabes hoy que también me dicen mi familia mi madre y mis hermanos si al estar ahí te va a poder permitir que tú sigas sin alcoholizarte y sin drogarte que te crees hijo así me lo ha dicho mamá ahí quédate y no puedo tomar eso como que ay entonces no me quieres no me amas no güey porque te quiero y te amo güey por eso precisamente porque sé que si vienes a mi lado güey tal vez tú vuelvas a recaer vuelvas a consumir a drogarte güey y eso es lo que no quiero Ricardo quédate ahí hijo porque aunque tú estés lejos de mi lado que ya estás en otro país pero con el simple hecho de saber que estás bien ya con eso yo ya estoy tranquila y entonces detecto y digo no mamá pues es de la manera como te puedo dar amor mamá cuántas veces la tuve a mi lado cercas y no la iba a ver cuántas veces me decía ven a verme y le decía no puedo no tengo tiempo y hoy que estoy lejos de ella quisiera güey abrazarla y besarla y ahora no puedo y tú que al salir de aquí los vas a volver a palpar a tener pues te dije pues tú nomás vienes aquí a cagar y mirar o sea de pasada y ya estás sufriendo por cuánto tiempo te viene a ver cada ocho días le puedes hablar por teléfono cuando se te pare la verga ya te autoricé teléfono ya te autoricé la laptop y aún así no estás convencido aún así todavía hay duda y si no te hubiera dado el celular y la laptop qué te crees que estaría diciendo tus pensamientos qué culero si nada más me lo diera yo ya no diría nada ahí está y ahora cuál es el pedo a ver ya ves por no aprender güey por no saber vivir por no saber detectar ya coges y tampoco es suficiente y estos güeyes que quisieran eso sabes qué diría yo con eso y aguanto aquí hasta cinco años padre pero que sea de harina y huevo a mí dame la laptop el celular y culo y yo aquí padrino te firmo cinco años a ver quién lo hace levante la mano no 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 mira está bien que ahorita sientas la verga para que ya lo valore para que ya lo valore para que ya lo valore y ya no la vuelvas a cagar ya no la vuelvas a cagar y ahora sí cuando salgas güey digas la verga chingue a su madre Richard ¿eh? y el chucho el chucho dices que no te gusta estar aquí y la pregunta es ¿por qué vuelves a regresar? entonces si te gusta entonces si te gusta porque si en verdad no te gustara ya no hiciera los actos para estar aquí o en otro lugar como este exacto ¿no? pues va güey exacto ve ese amor cállamelo cico yo te he dicho cállamelo cico tápamelo güey cuando ya no ya no vuelvas güey a regresar aquí güey a valorar sí ya cuando vea güey como otros que se han ido güey ¿no? y ahí anda echándole huevos y digo va ahora sí se la empiezo a creer y sé que otros no 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 han podido entonces hoy tú que estás aquí güey pues no mames ¿cómo va el pedo? ya no te quiero ver aquí güey no mames a mí también como yo te caigo en la verga ya me caes tú también en la verga y más sin embargo te estoy dando amor mira güey ahorita aunque tú no lo quieras te estoy dando amor güey porque aquel hijo de su puta madre que te sobe el vergazo no es que te dé amor es un pinche cómplice y usted ya no necesita cómplices güey esto es amor y este es el que no te gusta porque este es el amor que no te da placer pero ¿cómo quieres güey? si no aprendes a vivir en displacer güey pues no mames también aguante la verga chingue a su madre para que ya no vuelva a regresar aquí ¿sale? ya no lo quiero ver aquí yo lo quiero ver allá en la calle güey firme güey firme güey rudo hijo de su puta madre para las adversidades de la vida rudo para eso sí tiene que ser rudo güey para las adversidades de la vida y sin alcohol y sin droga carnal ¿sí me entiendes hermano? sin alcohol y sin la verga ¿eh? y ahí vas a ver güey que te estás aprendiendo a dar amor el que andes cambiadito y aperfumadito eso no es amor es nada más una pinche atención que necesitas güey ¿para qué güey? ¿para qué? pues para una personalidad para pensar que no estoy cambiando para una personalidad entonces no se mezcla una cosa con otra güey ¿no? sí ¿vale? bien compas ya me pasé de verga con el tiempo pero estamos enfermos lo que dices el güey aquí no es iglesia güey aquí es una pinche casa de locos hijo de su puta madre porque todos estamos locos yo también estoy loco güey todos tenemos una pinche gran magnitud güey bien culera de enfermedad hijo de su puta madre ¿eh? estamos locos y solamente entre locos nos vamos a entender y de adicto a adicto nos vamos a entender lo que no sabe la sociedad es que también los locos hacemos maravillas con todo güey y quiere, quiere güey quiere amor güey vuélvase atractivo ¿y sabe qué lo va a volver atractivo? el programa güey cuando usted güey aprenda del programa ¿sí? el programa lo va a hacer atractivo puto ¿eh? y solitas las cosas llegarán güey por añadidura güey porque dicen así güey tú siempre vas en búsqueda de y lo que el universo quiere güey es que usted se vuelva como un imán que en vez de que usted vaya en búsqueda de todo llegue hacia ti güey ahí está lo verdad y estos lugares está comprobado que lo da todo o no güey el pedo es que cuando te lo empieza a dar muchas de las veces no sabes qué hacer y es para lo que te tienes que preparar para saber qué hacer con lo que te va a llegar porque dentro de estos programas no todo es culero hay cosas chidas y al día de hoy yo las he comprobado aún a pesar de las adversidades que he tenido que vivir o me han pasado hasta el día de hoy pero también ha habido cosas bonitas de verdad también no todo ha sido culero como en algún momento lo pensaba entonces eso ya me hace un pinche equilibrio entre el estira y el afloja ¿vale? va mi compás pues esta parte güey pues es extenso y nadie trae güey la receta secreta ¿sí? y yo no la traigo y yo no traigo perlas y ya sé que tienes sueño pero aquí se trata que quedes asqueado hijo de su puta madre de esto güey de esto porque ¿qué te crees güey? que esa puerta es mágica y muchos la han cruzado y al cruzarla ¿qué te crees? se les ha olvidado todo así así y para la muestra un botón porque hay muchos que se hace problema y su mamada que me dicen es que ya no me quiero alcoholizar y drogar pues ya sabes el camino güey vente que te traiga tu familia ay no pero es que no me quiero internar optosaxe a la verga güey no mami güey no ande con mamadas o sí o no hijo de su puta madre no quiera manipular y chantajear güey ¿eh? ¿qué quiere güey? que vaya de yo a rogarle y decirle por favor internate no güey se oye duro pero es la verdad sácate a la verga sácate a la verga no mames no estamos jugando y eso a mucha gente allá afuera le imputa porque no cae uno en su puto juego entonces tú no te dejes manipular güey y es lo que a veces pasa que tú todavía te dejas manipular y es ahí donde tienes que estar a las vergas ¿sale? bajo paz entonces no hay pedo que te enamores puto solamente hoy aprende a conservarlo enamórate de quien tu puta gana se te dé de quien se te hinche ¿eh? pero aprenda a conservarlo y aprenda a vivir con los defectos de la persona con la que va a vivir o está viviendo y a ver si es cierto que es amor pero eso ya será la continuación de la segunda parte de las cuatro horas puto aplausos bebé despegada 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 Gracias.